Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y otra vez, y otra vez, y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Los virus que vuelan desgastraturas y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a falta Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Hola Héctor, Mona, ¿cómo están? Soy Javier, soy vigilador Hace un año un compañero me recomendó el programa Y lo escucho Trabajo acá de seguridad en el Instituto Malbrán En el campo anexo Que prueban sueros en caballos y ovejas Es un campo de 700 hectáreas Así que estoy solo en el móvil Escuchando hace un año que los escucho Y me encanta el programa Justo el entorno se presta Y si bien nunca me ha pasado nada Ningún evento paranormal Pero les quería contar Que hace casi un año que lo escucho el programa Cuando vuelvo a mi casa En el tren Belgrano Sur De Marcos Paz a Catán Me agarro un poco de sueño Y desde que escucho el programa Siempre estoy soñando con seres queridos fallecidos Pero siempre bien, ¿no? O sea, los veo sonriente a mi papá Y hoy lo que quería justo contar Era que me pasó esta mañana Cuando volví allá para mi casa Que había terminado la guardia Escuchando la historia central del de la noche La estreno Justo tuve un sueño Bueno, que estaba Había una fiesta en mi casa Nos juntábamos con unos primos Y venía un tío mío que falleció hace 8 años Lo veía mi papá también Y un par de familiares más Y entre ellos también Lo más extraño es que Lo soñaba el doctor René Favaloro Y bien hablábamos Yo los saludaba Digo, qué gusto Hablábamos un poco de la situación del país Lo mal que está Y yo le decía Bueno, a mí ya doctor No sé Ya tengo 42 años No hay mucho para hacer Pero quiero el futuro bien para mis sobrinas Así que Y él me hablaba Que sí, que todavía se puede salir adelante Pero bueno Fue algo muy, muy loco Desde que estoy escuchando el programa Ya le digo Nunca me ha pasado Porque estaría mintiendo Si llegué a que tuve un evento paranormal Pero sí me ha pasado De soñar mucho con gente fallecida Y siempre la soño bien Desde que hace un año Que escucho el programa Bueno, saludos Está muy bueno Ahora los estoy escuchando precisamente Javier de González Catán Hola, buenas noches Mi nombre es Mario Voy directamente a la historia Porque es larga Mi mamá Por un problema de salud Es hospitalizada En el Hospital Álvarez De la Ciudad de Buenos Aires Después de estar 30 días internada Tiene un derrame cerebral En el hospital Yo estaba molesto por la situación Porque mi mamá había entrado Por su propio pie Y bueno Ahora me decían que tenía Un 10% de sobrevida Pregunté A dónde la podía trasladar No me la dejaban trasladar Porque era un paciente De mucho riesgo Y no se querían ser responsables Salvo que yo firmara Un montón de papeles Los cuales firmé ¿Por qué lo firmé? Porque fui a otro hospital El Hospital Pirovano De la Ciudad de Buenos Aires También La especialidad de ese hospital Es la neurocirugía Entonces yo me presento En ese área Después de ingresar Al Hospital Pirovano Y me atiende Un hombre Con un ambo de médico Con un gafete Que decía Álvarez Mira una tomografía Que yo llevé Y me dijo No te hagas ningún problema Trae la que nosotros Acá la vamos a atender Era un domingo Fui al hospital Con la orden Que él me dio Nadie podía creer Que alguien La solicitara Como paciente Y menos en un hospital público Pero el papel estaba Y la firma del médico estaba Así que bueno Hicieron un traslado sanitario Y la llevé hasta el hospital El lunes Se armó un revuelo enorme En el hospital Y el médico Jefe del área De neurocirugía Estaba muy enojado Porque no entendía Quién había sido responsable Del traslado De mi mamá Ahí Preguntaba por un familiar Me presenté Me dijo ¿Quién? Le dijo Su mamá No la podemos operar Porque le tenemos Que sacar a la cabeza Para arreglarle el problema Y yo me puse muy mal Y le grité Recuerdo que le grité Esto fue hace muchísimos años Mi mamá ya no vive Le dije Mire si usted No resuelve este problema Pero ¿Quién es el médico? El doctor Álvarez Pero acá no hay Ningún doctor Álvarez Bueno Mi mamá estuvo internada Treinta días En ese lugar Y con los cuidados Del hospital Se recuperó completamente Pero al doctor Álvarez No lo encontré nunca más Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo te va? No sé si alguna vez Hablaron en lo que es el programa Respecto a las brujas Yo soy de acá De Tucumán De Concepción de Tucumán Y acá hay muchas zonas rurales Este Es una zona muy rural Y particularmente Donde yo vivo Vivía detrás de un ingenio Una azucarera Y siempre se veían Muchas cosas raras ahí Más que todo Se veían figuras Pájaros raros Como gallinas Pero más grandes Muchas veces En medio de la noche Se escuchaban carcajadas Pero así Cosas muy raras Otras veces Por ejemplo En la habitación de mi madre Se sentía Un ruido Como que empujaban la ventana Y la arañaban Obviamente No era un animal Es algo distinto No era un gato No era nada de eso Y también Otras veces Como te comentaba Se sentían carcajadas En medio de la noche Mi prima vive a la par de mi casa Y me comenta Que ella Un día sale a la madrugada Y justo arriba de mi casa Como se ve Se ve el techo Había como una gallina grande Pero muy grande Y a la vez Un poco deforme En la cabeza Mirando hacia la calle Obviamente Esa cosa no la vio a ella Pero bueno Ella se asustó Y se fue adentro Y así Un montón de historias De toda la gente De ahí De la misma zona De todos Que ven esas cosas La han escuchado Antes quizás Se las veía un poco más Ahora No tanto Pero bueno Hay mucha gente Que todavía Me cuenta historias así Muchísimas gracias Y que tengan todos Buenas noches Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al once Veintisiete ochenta y cuatro Diez setenta y tres Grabala en audio Y envíala por whatsapp Al once Veintisiete ochenta y cuatro Diez setenta y tres Hola buenas noches Hablo de De Verazategui Del pato Lo que le veo del pato Quería contar una historia Hace unos años atrás Soñé que Un hombre venía Con un montón de vacas Un hombre bajito Era todo vestido de negro Y tenía todo Sombrero negro Todo tenía Y Le pregunto Para donde iba Era de noche Y me dice Responde Pero medio diabólica La voz No eso no va Quería contar Y un saludo Para la mona Y bendiciones Para todos Buenas noches Está hablando Gonzalo Un saludo para la mona Y Hablo de La loculada de Verazategui Del pato Quería decir que Esto no soñé Esto Estando despierto Haciendo la una A dos de la mañana Sentía Como un animal Como un perro Arrastrar una cadena No sé qué era Nunca supe Pero yo sope ya Que puede ser un lobisón No sé Ese nomás Mi historia Chao Buenas tardes Bendiciones Quédate con Héctor Rossi En 101.5 La pop Yo soy del pato Pero antes vivía En Tucumán Y veía sombras Que se me aparecían Cerca del cementerio Iba con mi papá Y aparecía Un hombre Todo de negro Y chiflaba Por arriba del árbol Chao Hasta mañana Ya Esto pasó El sábado 27 Que fue el cumplido De mi hija Que cumplió 25 años Filmamos un video Que se yo Y aparecieron Unas luces Extrañas Alrededor de ella Parecía el reflejo De la bengala Que estaba prendida Pero estaba inversa Y es como que Se movía Alrededor de ella Ella aplaudía Contenta Y es como que Eso danzaba Alrededor de ella Lo vimos después En el video No sabíamos que era Que se yo Bueno Todos los que estábamos Ahí presentes No sé Decimos que Son los ángeles Los abuelos Que lo están cuidando Tanto mi suero Que falleció Mi mamá Y mi papá También Así que No sé Quería saber Si ahora yo te mando El video Y lo analicen A ver Que es lo que puede ser Puede ser una Explicación técnica O no Así que bueno Te agradezco mucho Muchas gracias Mandanos tu historia Por whatsapp 11 2784 1073 Hola Buenas noches Como están chicos Como siempre Acá escuchándolo Soy enfermero Cuando estuve en el hospital De Quilmes En el Iriarte De Quilmes Seguramente más de uno Me va a corroborar Lo que yo voy a decir Ya que están hablando De los hospitales Si es verdad Pasan cosas Hay un conocido Túnel Que está entre La parte De infectología Y la morgue El cual El túnel ese Es para conectar Por ahí abajo No pasa nadie Nunca nadie Quiere pasar por ahí Porque está oscuro El túnel Parece tétrico Si bien a algunos Les juega en contra Por ahí un poco A la cabeza Pero muchas veces Vos vas caminando Y escuchás que caminan Atrás tuyo Yo Me dijeron Soy Bastante buscarroña Me metí A propósito Pero lo más tranquilo Sin ningún miedo Porque la verdad Que no me dan miedo Esas cosas Y les puedo asegurar Les puedo asegurar Que sentía Que venían atrás mío Pero les puedo asegurar El hospital Iriarte de Quilmes Hola gente Soy Pablo de Chascomús Y esto me ha pasado Hace un montón de años En La Plata Que soy originario de allá Y íbamos a tocar Con mi papá En una banda Que tenía mi papá Y antes de ir a tocar Fuimos a comer A un restaurante Y estábamos sentados ahí Una vez entre una persona Que era exactamente igual A una tía mía Que hacía poco Que había fallecido De una hermana de mi mamá La señora entró Se sentó En ningún momento La atendió a nadie En ningún momento habló Nada Y una de esas Mi papá me viene Y me dice ¿Vos estás viendo Lo que estoy viendo yo? Le digo sí Le digo es la tía Es igual a la tía Es idéntica Idéntica, idéntica Pero hasta la ropa Me dice mi papá Y nos quedamos mirándola así Medio en forma Digamos No directa Disimulada Hasta que en un momento Se levantó Salió Y cuando salió Y atravesó La puerta de vidrio Entrada del restaurante Directamente desapareció O sea Se desvaneció en el aire Estás escuchando La noche paranormal Hola Héctor Un día estaba con mi marido En mi casa Entramos Cerré la puerta Y siento que golpean La puerta Como con un encendedor Una puerta de chapa Y hacen Toc, toc, toc Cuando abrimos la puerta Con mi marido No había nadie Me fui para el fondo Me fui para el otro lado Y no encontramos a nadie Entramos Cerramos la puerta Apagamos la luz Y se explotó el foco Hola, buenas noches Soy Daniela Y recordé una historia Extraña Que sucedió Cuando mi madre Estaba enferma Ella tuvo cáncer terminal Ya estaba en su última etapa En el hospital internada Y yo había viajado A Patagonia Que es donde ella vivía Para asistirla Y dejé mi vida en capital En suspenso en ese momento Recuerdo que Ella siempre fue muy celosa De su casa No le gustaba Que fuera nadie extraño Casi no recibía gente Le gustaba mucho Estar en su casa Y la cuidaba bastante Digamos Bueno, yo estaba cuidando La casa de ella Y estaba viviendo ahí Y recuerdo que No tenía a nadie Ella estaba muy mal Con mucha angustia Muy sola Y hablaba con mi mejor amigo Que vive en capital Con ese quien Y él quería ir a acompañarme Aunque sea unos días Y me acuerdo de comentarle Que no Que mejor Esperáramos a que todo pasara Porque estaba Con tantas cosas Corriendo para todos lados Asistiendo a mi mamá Haciendo papeles Y cosas que no No estaba en situación De recibir a nadie Y no iba a sentir Que me iba a acompañar Sino que iba a sentir Como una carga extra Porque bueno Nada Era una visita Bueno Quedó eso ahí Y entonces Me cuentan En el hospital Que mi mamá Estaba muy enojada Porque decía Que ella no quería A nadie en su casa Que yo que iba a meter A un tipo Un extraño Que ella no quería Que eso pasara Así que estuvo Comentándolo En voz alta Muy muy enojada Eso fue Lo extraño Como ella se enteró De algo que yo no había Hablado con nadie Porque no tenía A nadie ahí Como para comentarle Y cómo estaba Al tanto De los movimientos Que estaban sucediendo Sobre todo en la casa Yo calculo Que estaba tan Enferma Ya yéndose Que estaba más allá Que acá Y creo que por Estar dando vueltas Fuera del plano Físico Podía acceder A toda la información Que tenía alrededor Así que bueno Es la única explicación Que le encuentro A una de las tantas Cuestiones extrañas Que sucedieron Durante su enfermedad Les mando un beso grande Y que tengan buenas noches Que tengas buenas noches También vos ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos Nueve y cuarto En la noche De la República Argentina Que estamos en vivo En este super jueves Primero de junio Del año 2023 Bienvenido Mes de junio Mes paranormal Para hablar conmigo En vivo Esta noche De jueves Ya está abierto El teléfono Directo de la radio De la pop 4-535-42-04011 4535-4204 Marcalo ahora 0-11-4-535-42-04 Llámame ya 4-535-42-04 Ya está abierto El WhatsApp paranormal 11-27-84-107-3 Agendanos Más 54-9-11 27-84-107-3 Escribí la palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al 11 27-84-107-3 11-27-84-107-3 Grabás un audio En un par de minutos Contás tu historia Sobrenatural Paranormal Mística Espiritual Inexplicable Misteriosa Dramática Terrorífica Esperanzadora Grabá tu audio Un par de minutos Y envíalo al 11-27-84-107-3 Tu historia sale al aire 11-27-84-107-3 Escribí tu historia Envíala al mismo número 11-27-84-107-3 Pero también Abrimos un correo electrónico TrasnocheParanormal ArrobaGmail.com TrasnocheParanormal ArrobaGmail.com Contame tu historia Y puede ser historia central TrasnocheParanormal ArrobaGmail.com Estoy en vivo En mi cuenta de Instagram En vivo En arrobaHectorLocutorOK Seguime en Instagram ahora ArrobaHectorLocutorOK Sumate al vivo Comentame desde donde nos escuchas Si todavía no me seguís Vas a la lupa de Instagram Pones Héctor LocutorOK Tengo la cuenta verificada Empieza a seguirme Y una vez que me seguís Arriba Al lado de mi nombre Hay una campanita En Instagram Toca esa campanita Desliza para la derecha Y activa todas las notificaciones Para no perderte nada Cada vez que estoy en vivo Cada vez que subo un video AleMoya1910 Está en Instagram Me dice Héctor Te imprimo algo en 3D Quiero Ale Mándame un privado Te paso mi WhatsApp personal Y arreglamos Para que imprimas algo en 3D Me regalas un objeto a mi Y otro lo regalamos A la audiencia de la pop Y lo sorteamos En la noche paranormal Juan Manuel está en vivo Hola Juan Manuel ¿Cómo te va? Buenas noches Hola Héctor ¿Cómo te va? Buenas noches ¿Qué decís? Bien querido Bienvenido Estoy acá trabajando Acá por la zona del 11 Soy personal de seguridad Ajá Escucho tu programa Todas las noches La verdad que es un excelente programa Y una grata compañía Bueno muchas gracias Escuchamos tu historia Bueno Voy a tratar de hacerla Lo más resumida posible La historia empieza así Resulta que una vez Tuve un muchacho Que conocí desde hace 20 años Y tuvo un accidente muy grande Lo había llevado por dentro De una camioneta Allá por la zona Después se pasa Ajá La mujer Bueno No sabía más Este Yo supe casualmente Lo que le había pasado Y Sin saber dónde vivía A ver Cuando tenía el coche de mi padre Con mi mujer y mi hija chiquita Fuimos a ver Porque los muchachos Que se juntaban en el grupo Ninguno nunca lo fue a ver Ni al hospital Ni a la casa Estaba en la última miseria Preguntando Preguntando así Más o menos Llegué y vi con él Se pusieron contentos Le dimos dinero Para así Para la comida Le compramos garrafas Los ayudamos un montón Siempre Se pusieron muy contentos Pasó el tiempo Ganó su juicio Se compró su casa Bueno Resulta que al tiempo Empezaron a estar muy bien Porque abrió un negocio De venta de muebles De algarrobo Resulta que Dos o tres veces Nos juntamos En la casa de ellos Y al chico Se le escapó Que se había venido De Brasil Y la madre Le hizo una cara Como diciendo Cállate la boca ¿Entendés? Ah, mira Resulta que Al tiempo Mi señor Se empezó a sentir Un poco mal Empezó a sentir Fuertes picazones En Las manos En los brazos En las piernas Se le estaba yendo La fuerza Y notaba Que le había salido Un agujero en la espalda Y en esos días Misteriosamente Apareció un hombre Que no era del barrio Pasó por la puerta Del trabajo de ella La miró Y le dijo Vos vas a tener Un problema muy grave Y ella se quedó mirando Porque no era del barrio Resulta que Al otro día Apareció una mesa servida Justo frente A la puerta Donde ella atiende Bueno Ahí empezó todo Empezaron esos problemas De salud Con mi esposa Terminé de internar En el hospital Fernández Los médicos No encontraban Una explicación Me pedían Un medicamento Que era carísimo Luché con la obra social No me lo querían dar Porque era carísimo ¿Viste? Pero luché Luché hasta que me lo dieron Pero no surgía efecto Bueno A todo esto Viene mi cuñada A darme una mano Son de La Rioja Este Y ella se le dio un día Por llamar A una de estas señoras Videntes Como la que tenemos Ahí en el programa Sí Y le pido el nombre De mi esposa Fulana de tal Se echa de nacimiento Tanto Y le dice no La señora Lo que tiene Es una porquería Que le tiraron Bueno Llámeme A ver Cómo podemos hacer Para que yo la pueda ver Mi cuñada Trató de comunicarse Otra vez con esta señora Llamaba Llamaba Y no había caso La cuestión Que seguía internada Seguía internada No le encontraron Nada De lo que Es lo que tenía Los tíos de ella Son Gente de la Relación evangélica Le mostraron Una foto Al pastor Sin decirle nada Solamente que estaba Enferno Que no saben Que es lo que tenía Sí Y el pastor Le dijo Mire La señora Tiene un problema Muy grave Una porquería Que le tiraron La van a buscar Le van a buscar Y no le van a encontrar Nada Y era como Él lo decía No solamente Se lo dijo A él Mi cuñado Consultó con una persona Allá de la Rioja Y le dijo Mire Su hermana Que venga urgente Para acá Porque Lo que tiene No es un problema De salud Es una porquería Tiliyer Yo le dije A mi esposa Vos te querés ir A fin de año Pero mira Tu hermano Me dijo De acá A fin de año Puede pasar Cualquier cosa Una desgracia Se puso a llorar Voy a viajar Me dijo Mi mujer Yo estaba Pero Con las revoluciones En la cabeza Que ni te cuento Mira Porque yo pensaba En ella Y pensábamos En la nena Que era chica Claro, claro, claro Contame Que pasó Que hicieron Bueno Viajaron a la Rioja Viendo una persona Viendo otra Y las dos primeras Le dijeron Mire No la podemos ayudar Porque lo que a usted Le hicieron Es algo muy fuerte Muy fuerte Yo le saco eso Pero me muero yo Epa Los brujos Los curanderos Le dijeron A usted le hicieron Un trabajo muy fuerte Pero si se lo saco Me muero yo Es terrible Lo que está contando Bueno A todo esto Mi cuñado Conocía un muchacho Que conocía Un hombre Que trabajaba De otra forma Diferente Sí En base a eso La hizo repuntar A mi mujer Contame Perdóname Que te lleve Al final de la historia Juana Si le damos lugar A otras personas Cómo le sacaron El trabajo Quién se lo sacó Y quién se lo había hecho Contanos todo Bueno Un poco le sacó Esta persona Allá en la Rioja Sí Como era algo Tan fuerte Yo la llevé Me acuerdo En silla de ruedas A retiro Sí Cuando la fui a buscar Vino caminando Pero con dificultades Ya me habían dicho a mí Curarse va a curar Pero Va a quedar con secuelas Cuando volvimos Era como que eso Otra vez volvía a repuntar Circunstancialmente Conocimos otra persona Que venía de Junín Un mes al mes A la zona de Pablo Podestán Y la llevamos Y él Empezó a sacar las cosas A todo esto Tres personas diferentes Le dijeron Fue una mujer Que entró a tomar mate Con vos a tu casa Y ella te hizo esto ¿Por qué? Porque quería separar La pareja Quería romper la pareja Dame el desenlace De la historia ¿Quién era la mujer? Porque se quería Vengar con Con el marido ¿Y quién era esa mujer? Era la mujer Del muchacho Que fuimos a ayudar Esa noche ¿La mujer? Perdóname porque me perdí Se hizo larguísima ¿La mujer del muchacho? Que yo conocía Que tuvo ese accidente Que había tenido el accidente Juan, te mando un abrazo Gracias querido Un abrazo grande 9 con 25 Yo sé que a veces Uno quiere dar detalles De la historia Pero necesitamos El detalle Con la historia Con los fuertes De la historia Para darle lugar A otras personas Que también tienen Sus historias Quizá podríamos Ponernos de acuerdo En un máximo De 4 o 5 minutos Para relatar El evento paranormal Así el programa No pierde ritmo 9 y 25 Romina La Mona Carballo En vivo Hola Mona Buenas noches Muy buenas noches Héctor Buenas noches Paranormales Como siempre Te contamos Las novedades De Argentina Y del mundo Hoy nos vamos Para Colombia El titular Habla de una joven De 19 años De la localidad Colombiana De Malambo De forma insólita Ella afirma Que nunca ha tenido Relaciones sexuales Con un hombre Pero está embarazada La niña Asegura Que un espíritu Es responsable De este embarazo La chica Habría explicado Que después De experimentar Extraños sueños Y de sentir Presencias sobrenaturales En su cuarto Con el tiempo Se dio cuenta De que estaba embarazada Te preguntarás Que dice La medicina Al respecto Los médicos Han desestimado Su afirmación Han sugerido Que podría Haber mantenido Relaciones sexuales Sin darse cuenta O estar En total negación Pero ella sostiene Yo no estuve Con ningún hombre De repente Dejé de menstruar Mi mamá Me llevó Al centro De salud Me chequearon Y salí embarazada Ella ha decidido Tener a su bebé Y cree que Él o ella Según sea el sexo De este bebito O bebita Tendrá un propósito Espiritual Y especial En su vida Hasta el momento Todos los medios Colombianos Se han hecho Eco de esta noticia Que tiene que ver Con el mundo Paranormal Y continúa Siendo investigado Para opinar Sobre el tema Para que cuentes Tu historia paranormal Como siempre Nuestro whatsapp 11 2784 1073 Gracias Mona Hola a todos ¿Cómo están? Soy Valen De Tortuguitas Esta historia paranormal Le pasó a mi mamá Cuando era chica Entre los 7 U 8 años Ella nos contó Que dormía Con sus hermanas En la casa De sus padres En una habitación Donde escuchaban ruidos Y que los espiaban Los observaban Cuando dormían Ellas pensaban Que era su hermano Más grande Le preguntaron Y él siempre decía Que no Después Se les ocurrió Poner una silla Detrás de la puerta De la pieza Y harina En el piso Porque en la habitación En ese momento No había puerta Usaban una cortina Como puerta Esa noche Hicieron eso Para ver quién era Y si de verdad Era su hermano Y así poder agarrarlo Pero se encontraron Con las sillas Corridas Y en el piso Había muchos pies Pero chiquitos Se asustaron mucho Desde ahí Quedaron con eso De quién podría haber sido Hasta el día de hoy Cuando se juntan Las hermanas Recuerdan lo que pasó Esa noche Hace más o menos 35 años Esta historia Es real Mi nombre Es Valentín Mar Estás en vivo ¿Cómo te va? Buenas noches Hola Héctor ¿Cómo estás? Bien Bienvenida Te escuchamos Muchas gracias Bueno Voy a tratar De ser breve Como decías Bueno Y de paso Lo digo Porque a mí también Me pasa que a veces No se puede conformar A todo el mundo No, no Pero está perfecto Hay historias Que está bueno Repreguntar Porque quien las está contando Les está agregando Un detalle Que hace al desenlace Y a veces Y yo lo entiendo Porque ustedes no son Estos profesionales De la radio Cada uno cuenta Y se pone nervioso Y pueden pasar cosas Pero yo trato De que no pierda ritmo El programa En función de la cantidad De gente que nos está escuchando Y que leo Inmediatamente Uy, qué larga Uy, no entiendo Entonces es como Bueno Nos ponemos de acuerdo Cuatro, cinco minutos Es gracioso Porque yo a la noche Yo trabajo de día En un call center Y de noche hago No, siempre tampoco Tengo un pequeño emprendimiento De costura Entonces te escucho Mientras trabajo Haciendo esto Y me da risa Porque yo pregunto algo Y lo preguntamos Lo mismo ¿Entendés? Y entonces ¿Y quién era la persona De no? Claro Vos sabés que Lo aclaro Porque a veces Leo comentarios Y también entiendo Porque no No todo el mundo Puede estar de acuerdo Con la decisión Que me toca tomar a mí Que estoy acá Frente al micrófono Y a veces me dicen Eh, ¿por qué lo cortaste? Estaba reinteresante De la historia Pero bueno No, a veces A muchas vueltas Yo les digo Confíen en mi termómetro De, bueno Más o menos De diez años De hacer el programa De darnos en cuenta Para más o menos Qué lado podemos ir Para que no decaiga ¿No? Y también entiendo Y no quiero que nadie Se sienta mal Cuando yo los empiezo A apurar con la repregunta Porque me doy cuenta Que se está haciendo largo ¿No? Uno no sabe Uno, como vos decís No es el medio No está preparado Para esto Que vos sí Claro, yo trato De intervenir Lo menos posible Para también ponerme En el lugar del oyente Y a partir de ahí Me puedo dar cuenta Cuando sí Hay que intervenir Para buscar el desenlace ¿No? Pero bueno Nadie se sienta mal Es un programa de radio ¿No? Otro día Hacemos una conferencia Y cada uno cuenta Su historia Con sincronómetro Pero acá tenemos Cuatrocientas mil cosas Como la tanda Como entrar en un formato No, por supuesto Confíen en mí Confíen en mí Tiempos de radio Confíen en mí Bueno, te escuchamos Bueno Percepción Le pusimos Con producción A ver A Victoria Yo soy una persona Muy perceptiva Me pasa allá Desde chica Yo entro a un lugar Y siento una sensación Horrible en el estómago O no O miro un lugar Y es por algo Y bueno Y es por eso que Esta historia Tengo muchas historias Pero vamos con esta historia A ver Yo tenía una compañera De trabajo Que nos hicimos muy amigas Hace unos años Y resulta que La hermana Se había ido Unos días de vacaciones No sé dónde Entonces ella Se quedó con la nena Cuidándole la casa En una de esas Noches Me invitó Veníte Maru Veníte A Pues me dicen Maru Marucha Como sea Veníte Que se yo Bueno Yo iba Me quedaba a dormir Que se yo Pero Vos sabés que yo Entraba Y me quedaba Y me quedaba Como parada En la puerta Del baño Y miraba El baño Y miraba arriba Que había una Claragoya Y después Miraba Miraba vuelta Te hablo Y estoy haciendo Los gestos Como Y me tiraba Y miraba Un rincón Y miraba Una habitación Y eran como Los tres puntos Y siempre Y me miraba Y me decía ¿Qué te pasa? Y no Cuando ponés esa cara No sé Le decía Es que hay una cosa Entre La clarabulla Del baño Ese rincón Y esa habitación Ay No me asustes Le digo No, no Nada Le digo Bueno Así pasó Porque fueron varios días No sé si había ido No sé si a Brasil Hermana No sé qué Porque fueron tantos días Entonces yo y me quedaba Y bueno La cuestión es que Bueno Pasó el tiempo Y un día Viene mi amiga Y me dice Aru ¿Qué pasó? Me dice ¿Vos sabés que vino mi hermana? Y me quedé pensando En lo que vos me decías Del baño Y la habitación Yo primero dije Estás loca Pero bueno Le pregunté Bueno La cuestión Fue que En la época De la dictadura En esta casa Vivía una familia Parece que El jefe de familia No sé en qué Estaba Entongado o no Pero Había que limpiar Digámoslo Así Horribilmente Sí Resulta que Entraron Por la clarabulla Del baño Los torturaron En la habitación Terrible Y los mataron En el rincón Que yo miraba Ay Dios En ese orden Todo terrible Todo Lamentablemente Cosas que pasaron En nuestro país Por supuesto Pero ahora Como yo Sentía Porque no No me imaginaba nada Era el sentimiento Ese pero tan puntual No puede ser algo Tan puntual Claro Tenías la certeza De algo negativo Ahí Exacto Pero en el orden Que yo miraba Las cosas Y después me la dijeron Y dije Pero bueno Pero bueno También Como soñar con personas Que Viste Esas personas Que vos decís ¿Por qué soñé Con esta persona Así? En mi vida Claro Nada Decirle a mi hermana En unas vacaciones cortas Anoche soñé ¿Te acuerdas A mamá De que nos cruzábamos Ahí en la costa? Sí Soñé con ella Y después Me dice El otro día Mar Viste Que me dijiste Que soñaste con tal Murió Y así Mi hermana me carga Que me dice Que mató gente No, no Tenés la información Antes tal vez ¿No? O sea Viene como formato Premolición Igual De chica Yo me despertaba No quiero ser tan larga Tampoco Yo me despertaba Va Me despertaba Me levantaba De la cama Y hablaba En no sé cuántos idiomas Se me ponían Los ojos negros Pero contado Por mi mamá Sí Por mis hermanos Por Ya Nadie de mis compañeros Cuando éramos adolescentes Nos quedábamos a dormir Quería dormir conmigo Porque yo me levantaba Del golpe Y se me ponían Los ojos Negros Y yo los tengo Color miel Los ojos Pero negros Como las películas Pero que estabas Como en una especie Entrabas en un trance Y sí Y miraba para arriba Y hablaba En otro idioma En otras lenguas Que no saben Bueno Ponerle otras lenguas Claro, claro Que no Que no tenés Ese conocimiento No, no No los estudiaste No, no Aparte de chica Te estoy hablando Claro, claro ¿Lo perdiste eso? Sí, eso sí Ya no Pero después Soñar Por ejemplo Mi ex suegra Estaba enferma De cáncer Ya estaba muy mal Pero estaba todavía En la cama En el hospital Que se yo Una noche De tormenta Dormí Soñé con ella Que me venía Y me abrazaba Y me decía Me tengo que ir Porque el doctor Me lo dijo Y de repente Me señalaba Un reloj Y el reloj Decía Seis y media Al otro día Yo fui a trabajar Todo bien A eso del mediodía Me llama El que era mi pareja En ese momento Y me dice Bueno Tranquila Pasó lo que tenía Que pasar Se fue mamá Había muerto la madre Y le pregunto A qué hora fue Y me dijo A las seis y media De la mañana Así que O sea ¿Viste cuando? Claro Guau Tan puntual puede ser No, no Claramente Este no son casualidades Hay un don O un despertar Que vos tenés Una percepción especial Lo tiene también Mi hermana Mi mamá Un montón de cosas Y una última cosita Que te cuento de mi ex suegra Que yo la amaba La señora hasta que murió Una vez yo estaba llorando Estaba muy mal Llorando Porque Murió ella Yo la adoraba Al mes me dejó el hijo Porque él Estaba muy mal Perdóname ¿Te dejó él? Sí Ah Sí Porque Bueno Se peleó con la familia Me dejó Es como que fue un tema Psicológico Después no volvió más nosotros Pero bueno Me dejó Y bueno Eran como Mucho junto Yo me acuerdo estar llorando En la cama Y diciendo Ella se llamaba Jorgelina Ajá Porque Jorgelina Porque te fuiste Te extraño No sé Que Luis Que esto Que lo otro Fue llorando Y siento en la mano Te lo juro Héctor Siento como Como decirte Como una electricidad No como una Viste cuando vos Te acercas a un electrónico Que te da Como esa Indusión Que le decías antes Sí Bueno Como ese Como si me hubiese Un acariciado La mano Estaba ese ahí Evidentemente Estaba ahí Está conmigo Porque Claro Che Fuertes tus historias Gracias Mar Por estar con nosotros hoy No Gracias a ustedes Y me fascinó La historia De la otra noche Del lunes Muchos de mil años Sí creo que fue el lunes La del muchacho Que vio todo el proceso De su muerte Viste Bueno La historia de Gastón A mí me pasó lo mismo Cuando la leí Cuando la leí Antes de grabarla Me emocionó Viste que yo La vendí como una historia Que les va a encantar Que va a entrar en el podio No sé qué No quiero quedar Como agrandado Ni nada Pero a veces me doy cuenta Esto le va a gustar a la gente Esta historia Porque era diferente Ojo que yo creo Creo en todo eso Sí yo también Y me puse a llorar Como una tarada Digo Bueno Era re triste Y además Tremenda Por lo del trasplante de órganos Digo Tenía como un montón De condimento fuerte No Aparte del broche de oro Con el tema Que le pusieron después Ah Viste De wino Ya no Estaba pensada La carolina Pero bueno Bueno Gracias por tus palabras Un beso a todos Beso grande Gracias Chau chau Gracias a Mar Y gracias a ustedes 9 de la noche Con 39 minutos Sí a veces hay historias Repetidas Dice Ro Porque por ejemplo Hoy que es jueves Y hay historia central Retro Suban el volumen Porque este es Un adelanto Esta es La historia real De El visitante cordial Le voy a contar Lo que pasó Esa noche Pero que no salga De acá No quiero tener problemas Y no diga mi nombre Ni el del lugar Donde pasó Me crearía Demasiados problemas Allá por 1987 Yo trabajaba En el cementerio De mi pueblo Como vigilante nocturno Hacía poco Que había empezado Pocos días Antes de la navidad Del año anterior En julio De ese año Había pasado Lo del robo A las manos De Perón Cortada Con toda exactitud Por la línea articular No así La mano derecha Que fue seccionada Casi por el tercio Inferior Del antebrazo Y nos habían bajado La orden De la municipalidad Para que agilicemos Las rondas Y no pasase nada raro Así que no podíamos Hacernos los boludos Y quedarnos en la caseta De vigilancia No nos quedaba otra Que hacerlo sí o sí Mis pibes eran chicos todavía Y no podía darme el lujo De perder el trabajo Por andar un poco vago En una de las rondas Cerca de agosto Cuando estaba Por la entrada lateral Que da al oeste Un hombre bien vestido Con un traje Casi negro Que parecía valer Lo que cuatro O cinco sueldos míos Mirada triste Y ojos enrojecidos De llanto Me chistó Tras las rejas Disculpe señor Por molestarlo Perdone por esta cara Pero no puedo dejar De llorar por mi hijo Que fue enterrado Hoy acá Por favor Se lo ruego Podría dejarme pasar Siquiera un breve rato Para llorarlo En su tumba Me preguntó Perdone Pero son las tres De la mañana Tengo prohibido Hacer pasar A quien no sea Personal del cementerio Se lo ruego Por favor Solamente estaré Frente a mi hijo Solo cinco minutos Si usted me lo permite Intentó contenerse Pero rompió A llorar Desconsoladamente Para Mauro Solo un adelanto Banque, banque En un segundo Para, para, para No Héctor No Con un adelanto La recalcada noche Para normal Para, para, para En un rato La historia completa Hoy es jueves Hoy es historia retro Quédense con nosotros Vamos hasta las doce De la noche En vivo En la pop 101.5 Si querés hablar Conmigo en vivo 4-535-4204 El teléfono directo De la radio 011-4535-4204 Mándame audios Mándame audios Al whatsapp Paranormal Maki Ruiz ¿Qué hace Graciela ¿Qué hace Graciela Viendo el vivo? Graciela es tu mamá ¿No? Estamos en vivo En Instagram ArrobaHectorLocutorOK ¿Y cuándo vamos A la casa de la madre De Macarena Ruiz? Que vienen prometiendo Loco ¿Cuándo era? ¿Un asado tenemos Que ir a comer o no? ¿Cuándo daba calor? ¿Para octubre Más o menos? No, era hace tres meses Pero hubo problemas La vida de todos nosotros Hace tres meses Era distinta a la de ahora No quiero indagar Bueno, por eso te lo digo Ahora hay que poner otra fecha Cambio de tema Y antes de ir a la tanda Patricia Sosa La cantante La actriz La productora musical Cree muchísimo En los fenómenos sobrenaturales En la vida extraterrestre En las percepciones Extrasensoriales justamente Y hace poco habló En una entrevista Que le dio a Tatiana Shapiro En Infobae Contando qué pasó Con su padre muerto Presten atención Al relato En primera persona De Patricia Sosa Escucha Mira Yo tengo una foto Yo estaba con Lucía Galán Y había un señor Ahí fuimos a visitar Una gente amiga de ella Un señor que nos sacó fotos Porque yo tenía Mucha taquicardia No Yo tenía mucho Yo tenía taquicardia Y lucía un calor Que no daba más Y el señor Dijo Chicas Acá hay presencias ¿Cómo presencias? Permítanme Y agarró una cámara de fotos Chuc chuc Empezó a sacar Y tengo una foto De mi papá Que ya había muerto Al lado mío Explícame todo Este señor Tiene una comunicación Con almas Se comunica Con almas Como un medio Y nosotros Lo habíamos ido a visitar Era un matrimonio Que conoce Lucía Y fuimos a visitarlo Y listo Ya está Y estaba mi padre ahí Pero mi padre parecía corpóreo Y no había otro hombre Mi padre era morocho Y el único hombre que había Era el que estaba sacando la foto Que es un señor grande rubión Y no había nadie Estábamos nosotras Y saca la foto Si vos lo ves en la foto Claro Yo lo tengo en mi teléfono Bueno, escuchaste, ¿no? Fotos que le van tomando Aparece su padre Que ya había fallecido Y este hombre Este intermediario Con las almas Le asegura que era él Yo le creo Yo le creo Claramente Quiero invitarte a vos Mira, cuando Abríamos el programa de hoy El primer audio De oyente Que salió pegadito A nuestra apertura No me acuerdo El nombre del flaco Pero decía que Este programa Lo descubrió hace un año Que él es seguridad Estaba trabajando ahora Y que desde que nos escucha Empezó a soñar Con gente muerta Con gente muerta Como Favaloro Por ejemplo Mencionaba hoy Al principio del programa Con sus familiares Con sus tíos Que le hablaban Que interactuaba Y yo pensaba ¿Será que la noche paranormal Tiene un cierto poder? Pero no No de sugestionarnos Sino de Favorecer Incentivar Motivar Nuestros Sextos Sentidos ¿Será que este programa Se transforma realmente En una usina De energía Para que nos conectemos Con el otro plano? Una vez Una medium Me dijo Héctor Veo atrás tuyo Un montón de almas De desencarnados Que te acompañan Que te siguen Y que te cuidan Y yo decía Tratando de Elaborar una teoría O una hipótesis Algo que yo de verdad siento Yo siento que al hacer este programa Como vos que lo escuchás Pero a mí me toca De este lado Haberlo pensado Y conducirlo Es como una reivindicación A los que no están Para los que no están Es como reconocer A los desencarnados Es darles un lugar Es invitarlos A que sigan existiendo ¿No? Como en la película Coco Esto de no De solo muere A quien Quien es olvidado ¿No? Bueno Nosotros acá No nos olvidamos de nadie Y eso creo Que genera Cierto agradecimiento Lo voy a decir De manera cruda Para que se entienda Y no me voy a hacer El poeta Creo que los muertos Están agradecidos Y yo muchas veces siento Que realmente Me está protegiendo Mucha gente Que ya no está físicamente La imagen Que me dio esta médium De ver un montón De gente atrás tuyo De muertos En lugar de darme miedo A mí me dio como alegría Porque no solo hablo De mis muertos De la familia Mis amigos Los que ya no están Sino de tanta gente Desencarnada Que entiendo Que está agradecida Con que exista este programa Uniéndolo con lo que decía El oyente Al principio del programa de hoy ¿Será que nosotros Al prestarle tanta atención A la noche paranormal Al dedicarle tanto tiempo Al generarle Tanto amor En definitiva ¿Será que los estamos Invitando a que se presenten? ¿Estará ocurriendo Un doble evento Simultáneo? Nosotros Estaremos cada noche Cada día que pasa Más receptivos A conectarnos Con el más allá Y ellos estarán Más cómodos En venir a manifestarse En aparecer En nuestros sueños En aparecer En nuestra casa Mientras dormimos Pero que no te dé miedo ¿Vos sabés que yo Lo estoy sintiendo En la vida personal No en el aire En mi vida personal Estoy sintiendo Esa compañía Positiva Espiritual Y va de la mano Con lo que decía El oyente No sé si a vos Te está pasando algo Desde que escuchás El programa Me gustaría saberlo Me gustaría Que me envíes Un audio Al 11 27 84 1 0 7 3 Y me cuentes ¿Sabés Héctor? Lo que decís es verdad Me pasó tal y tal cosa ¿Te animás A compartirlo? 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 Leo Davarno Me dice Héctor Que sean espíritus buenos O sea que yo también siento eso Creo que estamos protegidos Que los fallecidos Son espíritus buenos Los que desencarnaron De nuestra familia De nuestras amistades Claramente Son del bien Y somos más Los que hacemos el bien O los que intentamos hacer el bien Hay fuerzas sobrenaturales Oscuras o negativas Obviamente Pero estamos protegidos Creo que este programa funciona Como un escudo Como una protección Como una cábala Como un punto de encuentro Funciona como Un lugar De culto positivo Juli Zumbo Si Héctor Nos acompañan Y nos guían Si soñas con muertos Es bueno o malo No es ni bueno o malo Es Es Y está bueno Vivir la experiencia Estamos en vivo Quiero escucharte 11 27 84 1073 Si no te animas A mandar el audio Y me quieres escribir Por Instagram Mi cuenta es Héctorlocutorok Estoy en vivo De hecho en mi Instagram En Héctorlocutorok Mandame un mensajito Por ahí Héctorlocutorok Y te leo en vivo O te leo en privado Si me lo quieres Mandar a mí el mensaje Por inbox Si Héctor Es verdad Soñé con mis padres Quieren ir a la grabación De mi hija Mis padres murieron Dice Paredes 80 68 Dianu Dice Héctor Sería lindo la visita De esa medium Como no Es Fabiana King De hecho hoy va a estar en vivo Héctor buenas noches Me dice namasté Nancy Alexia Dice Un portal receptivo positivo Héctor Yo quiero hablar con mi tía Que murió Pero por ahora no ocurrió Vos sabes que Ayer se los contaba A mis compañeros acá Voy a empezar a escribir Notas periodísticas Paranormales Para el portal de noticias C5n.com Me parece que la primera Va a ser esta Voy a tratar de ordenar Esto que acabo de contarles Que estoy reflexionando En voz alta Y lo voy a compartir Con ustedes En una nota En nuestro portal De noticias C5n.com Déjeme Deme un par de días Para ordenar El pensamiento La reflexión Y lo voy a hacer Está Mauro Campanero En la puesta al aire De Pop Radio Iván Cano En la producción Macarena Ruiz Guineasú Que viene de familia De gente de radio También con nosotros Rodrigo Blanco Editor Lamona Carballo Alejandro Persia Javier Fábregas Iván Velasco En la coordinación De la radio Sebastián Pedrón Es el director De Pop Yo soy Héctor Rossi Hasta las 12 De la noche La noche Paranormal 101.5 La noche Paranormal Héctor Rossi En la Pop Hola Héctor Soy Cris De Bahía Blanca Esta se llama El regalo Dañino Me la contaron De una persona Que Era muy creyente Al principio No creía En lo paranormal Resulta Que se fue A alquilar Un departamento Con su marido Me dice Que a ella La enamoró Lo bueno Que era él Lo atento Que era Era súper tranquilo Al mudarse Al departamento Una de sus vecinas Le regaló Un plato decorativo Era precioso El plato Lo colgó En la pared Y pasando Los días Se olvidó Del regalo A la semana Comenzó a ver Cambios horribles Y cambios En su marido Entraba A la casa Y ya Él se enojaba Por cualquier cosa Hasta que Un día La golpeó Ella quedó Sin entender Nada Y además Quedó Súper triste No entendía Por qué Estaban tan mal Como pareja ¿Qué nos está pasando? Se preguntó Si él no era así Cuando estaban hablando Escucharon del departamento De al lado Personas cantando Y dando alabanzas Escucharon un poco más Y se dieron cuenta De que eran espiritistas Que en ese momento Estaban realizando Una sesión A la señora Le viene el recuerdo De ese plato Que le habían regalado Cuando llegó A su departamento Ella y su marido Deciden romperlo No se rompía No había manera De romperlo Al tocarlo Les daba escalofríos Desesperado Desesperado El marido Lo agarra Con un repasador Lo lleva Hacia afuera Y lo tiran Con fuerza Dentro de un tacho Le prendieron fuego Con alcohol Y en ese momento Salió algo negro Como una sombra Y salieron Como chirridos De ratas Del susto Salieron corriendo Todo se prendía Fuego Cuando volvieron Al departamento Se pusieron a orar Y se dieron cuenta Que estaban aliviados Literalmente Esa pesadez Se había ido Y su persona Y su marido Volvían a ser Seres amables Y buenos Tiempos después Se fueron de ese lugar Porque en algún momento Dejaron de sentirse Tranquilos La vecina Que les había regalado El plato Los miraba Con desprecio Quizá Les tiraba mala onda Héctor y Mona Sigan con este Maravilloso programa Muy pronto Más historias 11 2784 1073 Volvió a gente Entre la noche Pero normal Quiero agradecer Porque el programa Es espectacular El tema es así Ni siquiera es historia Es real La otra noche Hace un mes Dos Más o menos Fue la última vez Estaba En el El pasillo De mi casa Yo estaba en la pieza Y estaba en el pasillo Y el pasillo No tiene puerta Ni de un lado Ni del otro Pero Era como las tres Pico de la mañana Se abrió como una puerta No hay puerta Ahí en ese lugar Se abrió como una puerta Se hizo como luz Salió un ser Mita Hombre Mita Máquina Mita robot Algo así Y Realísimo Y Me miró Miró a la pared Se abrió otro portal Y sigue adelante Así Sucesivamente Esto pasaba Una vez por semana Yo decía Pero aquí Dije bueno Ahora Porque encima Digo no le voy a contar Si no me voy a tomar de loco Entonces digo Voy a esperar Que sea la hora Voy a esperar Enfrente Voy a tomar coraje Y lo voy a esperar Y lo voy a enfrentar Y voy a ver Si o sea Que era eso Y cuando Se hizo la hora Un poquitito más Se abrió de vuelta El portal Y salió Y salió este ser Y se tomó conmigo De frente Y yo le digo Que quién era Y qué hacía ahí Por qué pasaba por ahí Que quién era Qué estaba haciendo Y me dijo Nosotros estamos tratando En lo posible De llevarnos La mayor cantidad de gente Pero Para un lugar Pero Ellos tienen que Tener la La decisión de ir No los llevamos obligados Y bueno Justamente venimos Por vos también Pero ¿A dónde? Le digo Y me dice ¿Querés venir? Sí le digo Pero no sé Si voy a ir a quedarme Donde me decís No, no Te llevo Mirás Si querés Te quedás Si no Te volvés No hay problema Crucé para el otro lado Y era Como las películas Como esas películas Que abren una puerta Y del otro lado Hay algo Que no tiene nada que ver Con la realidad De lo que es Era otro mundo Otro lugar Otra tierra Nueva Nada que ver con este mundo Y había un montón Un montón de gente Y gente Con vestimentas De otros tiempos De otras décadas De otros años De otros tiempos Y también Gente vestida Como estamos vestidos Actualmente Y yo lo Encarré Y le digo ¿Y todo esto qué es? Y me dijo No, estas son Las personas Que estamos Llevándonos Porque De la otro lado De De tu realidad No va a faltar Mucho tiempo Que se va a terminar todo Una enfermedad Mucho peor Que la que apareció Hace poco Va a consumir Gran parte De toda la población Pero gran parte De la población Y aparte Los grandes Poderosos Romacéuticos Y todo eso Quieren tomar totalmente El poder Y manejarnos Para los antojos Así que Me preguntó Si quería quedarme O quería irme Y le digo No, si te quedas Te quedas Y no volvés Me dijo Pero te quedas acá Y le dije que no Porque bueno Tengo a mi mujer Tengo a mis hijas Quiero ir con ellas No es Miriam y loco Así que me volví Me dijo Tenés 10 años más Para pensar En 10 años más Si tenés la decisión Venís Y ya no se abre más acá Este paso En 10 años más Vengo Me dijo Así que bueno No es una historia Sino que es mi realidad Es lo que pasó Tenga la certeza De que hay otro lado Hay otra No sé cómo llamarlo Pero hay otro lugar Otro mundo Y están pasando esas cosas Mucha gente De la que están ahí Como me dijo Este ser también Olví a decirte Que son gente Que están dadas Como por desaparecida En este mundo En realidad Son gente que se fueron Gracias por todo Y bueno Noches Viví al aire Una nueva hora En 115 Son las 10 de la noche Estás en la pop 10 en punto de la noche En la República Argentina Acabo de abrir un vivo En TikTok En Héctor Locutor Si todavía no me seguís En TikTok ¿Me podés explicar Qué estás haciendo Que todavía no me seguís? Arroba Héctor Locutor Seguime en TikTok Ahí estoy en vivo Esta parte del programa ¿Ok? Además Estamos en vivo en la radio Obvio En Pop 115 Todos los días De lunes a viernes De 21 a 24 Hacemos la noche paranormal Contale a todos tus amigos A tu gente A tu familia Mandá por tus grupos De Whatsapp Che Pongan la radio De lunes a viernes De 9 a 12 de la noche Historias paranormales En la pop Bueno Contale a todo el mundo Si te llaman de Ibope De cantar Ibope En estos días O te mandan la encuesta Por correo electrónico Por favor responde Que de lunes a viernes De 9 a 12 de la noche Escuchás la noche paranormal Héctor Rossi La pop 115 Con esos datos Ya nos ponés Ya el rating Nos viene a nosotros Si vos nos escuchás On demand Es decir En Spotify O en YouTube Igual decís Que nos escuchás De 9 a 12 en la pop ¿Bien? Así no perdemos Ese rating Pero además Este programa Y todos los programas De la noche paranormal Yo los subo A mi canal De YouTube El canal de YouTube Es Arroba tras noche Paranormal Arroba tras noche Paranormal Te podés meter En la lupa De YouTube Pones Arroba tras noche Paranormal Y te suscribís Al canal Yo dejé un link De suscripción automática Que está en todas Mis redes sociales Si vos te metes Por ejemplo Ahora en mi TikTok En Héctor Locutor En la biografía Arriba Donde están mis datos Hay un link Tocás ahí Te suscribís Al canal de YouTube Es gratis esto O si me seguís En Twitter En arroba Héctor Locutor Lo mismo En la biografía Vas al link Tocás ahí Te suscribís Si me seguís En Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Exactamente igual Hay un link En la biografía Tocás y me seguís Está Matías En vivo por teléfono Matías ¿Cómo te va? Buenas noches Hola Héctor Buenas noches Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Gracias Primero quería felicitarte Por el programa Y lo escuchamos Siempre de noche Qué bueno En el móvil Y me felicitaba Por toda la trayectoria Que tiene Por el programa Es espectacular Y hay muchas personas Que creen mucho en eso Gracias loco Gracias por tus palabras Bueno Mi historia cuenta Cuando yo tenía Cerca de 18 años Mi hermano Tiene 6 años Meler que yo Y él sufría De su ambulismo Y era normal Siempre verlo Caminando por la cocina Pero con el tiempo Se empezó a poner Violento Y una noche Que salió Y cortó la luz Yo estaba con él Tomando mate Y me dijo Que le faltaba el aire Me acuerdo que Hacía mucho frío Y yo le dije Que se saque La defanda nomás Y después Nos fuimos a dormir Como tuvimos Tomando mate Quedó toda la silla En su lugar Y de las 3 de la mañana Se levantó A las 3 en punto Y empezó a Se quería escapar De la casa Se quería escapar Se quería escapar Y como estaba Toda la luz Apagada La silla Toda esta ramada Empezaba a chocar Y se caía En eso mi papá Escucha Que alguien está A la cocina Y calculamos Que era él Y se estaba Dando mi mamá Nomás Y mi hermano Se quería escapar De la casa Pero no podía abrir La puerta Porque no No he invocado A la sala Porque estaba dormido En el momento Que mi mamá Le toca A mi hermano Para llevarlo a la cama Nunca había pasado eso Pero fue Yo lo vi calcado Pero mi mamá Se le despedía Como 2 metros Más o menos Y estaba abajo De la mesa Que locura Mi papá Mi papá estaba presente También Y en eso Mi hermano Estraternamente Se esmaya Cae en el piso Mi papá No sabía Cuando le hubo Agarró primero Y le agarró A mi mamá Yo le fui Lo miro De mi hermano Y mi hermano Se levanta Y se va Y se acuesta Y se duerme Las cuestiones Que pasa lo mismo A los 3-4 días Pero fue a la siesta Estaba dormiendo Y se quería Escapó Por atrás de mi casa Quería saltar el muro Mi papá Lo va Lo quiere Agarrar para Llevar a acostar Y mi papá Se desmaya Automáticamente Y se desmaya Me van otra vez Me llevaron A un psicólogo Al tiempo Llegó Un cura Me dijo Mi casa Todo Automáticamente Se me fue Todo eso Hace un tiempo Hace un año Él estaba Juntado Con su novia La cuestión Es que se peleaban Las chicas Se separaron Y él cayó Como una especie De shock Traumático Y le empezó A pasar lo mismo Pero él vive solo Encima Lo peor de todo Es un problema Y a mí me contó Que cuando dice Duerme Dice que viene Una persona Y lo abarca Y él sabe Que lo está abarcando Pero no puede hacer nada Y no puede evitar Porque se ahoga Se ahoga Sí La persona Él me cuenta Que cuando Él le pasa eso Le falta el aire Se ahoga Se ahoga Y él me cuenta Que en el sueño No sabe Si ese sueño De verdad Que le está pasando Pero él tiene Una persona En el cuello Y le está abarcando Por eso Él se ahoga En la vida real Claro Y él me cuenta Que a una persona Se le sube en el cuello Y lo abarca Todo el tiempo Lo abarca Y a veces Cuando va a la casa Él como bien solo Está a su casa Y siempre dice Que viene una persona En el rincón de la casa Siempre le está viendo De noche Y lo persigue Y lo persigue Y hasta ahora Le va a dar Con tratamiento psicológico Claro Tiene el problema Para dormir Tiene el problema Para hacer Está bueno Está bueno Lo que aclaras Que está en tratamiento psicológico Algunas personas Están en tratamiento psiquiátrico Porque primero Hay que descartar eso De todos modos A veces convive El trastorno psiquiátrico Y también La posibilidad De algún evento espiritual Que no tiene explicación Exactamente Exactamente Lo tratamos Cuando era chico Y se cortó Pero ahora volvió Claro Y hasta ahora Encima No puedo decir el nombre Pero él es policía ¿Me entiendes? Claro, claro, claro Y él tuvo que dejar Se le complica En el laburo también Porque no puede Trabajar así En ese estado Encima Él se pone violento Y se pone violento Y se pone violento Él mismo Porque se puede hacer daño Y también Por lo que puede llegar A hacer con otras personas ¿No? Sí, sí Exactamente Ahora te la regalo O sea Te digo también Que valiente ustedes Que pueden Obviamente lo están ayudando Pero yo no sé Si me animaría A dormir con alguien Que en el medio de la noche Puede entrar en un trance así Bueno, cuando yo Tiene ¿No le pasa que tiene una fuerza Sobrehumana Digamos que tiene más fuerza? Según lo que dice mi papá Que él tiene como que Decide esa fuerza Y va a tomar a las personas Por eso se desmayan Claro Eso se me llama mamá y mi papá Y yo una vez Que pasó eso La primera vez Que mi papá me dijo Que lo escribí en la pieza Yo no dormí toda la noche ¿Y qué te parece? No dormí toda Traspiraba Y lo miraba toda la noche Y a veces por eso me movía Y yo era que quería salir corriendo Claro, claro Él es más chico que ahora Mi hermano tiene 26 años Es un poco más alto que yo Yo tengo unos 75 Tiene unos 80 Qué bárbaro Che, te quiero mandar Un gran abrazo Matías Ojalá que se solucione Pronto esto Bueno, muchas gracias Héctor Yo siempre los escucho Llamando y mucho Y siempre estoy saludando Porque El tema de la radio Es como que se conectan Las personas Por eso A mí me parece muy interesante Y escucho muchas historias Y se me hace muy familiar Muchas cosas La verdad que Creo que son Los únicos que hacen esto Y me gustan tanto con la gente Creo que también Más allá de que mucha gente De radio Quiso hacer formatos así O bloques No porque seamos unos fenómenos No se acerca A lo que se genera acá Acá se genera No, no, no No, sabes que no Yo tengo TikTok Tengo un kawaii Lo sigo yo Yo también lo creo Sí Y sigo mucho el tema de eso Porque me gusta nomás Pero no creo que ninguna persona O un relator O un conjunto de personas Como usted Se acercan tanto A la vida Porque es la vida normal De una persona Claro, claro, claro Muchas personas sufren Cosas de verdad Que es como yo Debo querer rentar Sí, tal cual Matías Te mando un abrazo Loco Gracias por estar con nosotros No, de nada Y con un saludo Y un abrazo Para todos los chicos Chao, querido Hasta la próxima Casi las 10 y 10 de la noche Tengo muchos mensajes en TikTok Y les voy a responder al aire Milena me dice Héctor, ¿puedo contar mi historia? Sí La gente que está siguiéndome en TikTok Para contar la historia Por favor, agenden el WhatsApp Paranormal Y manden ahí los mensajes 11 27 84 1 0 7 3 Si no llegaron a notar Me mandan un mensaje privado A mi TikTok Por ejemplo, Milena Me dice ¿Te puedo contar una historia? Sí, Milena Mándame tu teléfono por privado Y ahora se lo paso a Macarena Para que te llamen Marcelo, lo mismo Mándame tu teléfono por privado Y ahora te llamamos ¿Quién más me está describiendo? Valeria Argentina dice Con respecto a la historia de Matías Hay un pacto que hicieron sus padres O sus abuelos El diablo viene a buscar Eso que ellos más querían Celes Time En TikTok Me dice Héctor, ¿cómo puedo contar mi historia? Lo mismo, Celes Mándame por privado Tu número de WhatsApp Y se lo paso a la producción Para que te manden mensaje Y te llamen ahora Está también por ahí Esteban Guzmán Héctor, ¿cómo puedo contar la historia? Lo mismo, Esteban Mándame tu teléfono por privado En mi cuenta de TikTok En mensaje Está Dani Bravo Son unos capos Gracias Oscar Goldman También se suma en vivo Marcela Paula Anto Gelmini Todos conectados Héctor, te escucho desde Merlo en familia Somos Máximo, Alma y Estela Hola Héctor, buenas noches Soy Ulises Estoy escuchando la radio En San Miguel de Tucumán Héctor, te escucho Damián Despegasini Héctor, hermoso el programa Te escucho con la familia Siempre en cualquier momento Te mando mi historia Anabella de Luján Héctor, buenas noches Soy Cristian de José Mármol Zona Sur La verdad Es excelente la radio Siempre la escucho Noches de guardia En el patrullero Y a veces en mi casa Y siempre escucho Las historias paranormales Y la verdad Me atrapa muchísimo Hola Tocayo ¿Cómo estás? Soy de Río Negro General Roca Te escucho desde 2015 Soy sereno Estoy cagado en las patas Con las historias Hola Héctor Saludos en la fábrica Del grupo T.C. Los escuchamos todas las noches Héctor, te sigo hace años Es espectacular el programa Gabriel de Manzanares Hola Héctor, buenas noches Volviendo del club Escuchándote como todos los días Somos José y Ciro de Avellaneda Héctor Me encantó la columna De Azul Birenbaum Y también me escuchó Mariana de Avellaneda Gracias a todos ustedes En Quito, Ecuador María José Roballo en vivo Hola Majo Buenas noches Héctor, buenas noches ¿Cómo estás? Bienvenida Gracias por estar nuevamente Con nosotros Te extrañábamos Majo, ¿cómo la llevas? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Fue complicado No sé No nos podíamos conectar ¿Cómo estamos con la diferencia horaria? ¿Seguimos con dos horas menos? ¿Vos allá? ¿Ocho y doce de la noche? Exactamente Sí, siempre es igual Acá no hay cambios de horario Ok Bueno Y como Primero te pregunto ¿Cómo estuviste este tiempo? ¿Subiste algún material a tus redes sociales? Sí Subí algunos materiales Que la gente estuvo comentando Bueno Uno era de un fenómeno Que pasó aquí en Quito Del cielo Que no se supo finalmente Qué fue Y otro de un fantasma bastante extraño Así que ha tenido bastante repercusión Y a los que no lo han visto Por favor vayan a la cuenta Arroba Dama Oscuridad en Instagram Para que lo puedan ver Compartan Pongan su comentario Y del mismo modo Yo voy a seguir subiendo material Que tengo todavía Chévere Que lo estoy bajando Que está bien interesante Y en Twitter Siempre estoy en Arroba Josefa Roballo Bien Bueno Te seguimos en Arroba Josefa Roballo Arroba Josefa Roballo Te seguimos en También Arroba Dama Oscuridad En Instagram ¿Verdad? Así es Bueno ¿Cómo se titula La historia que vas a contar hoy? ¿Y cómo llegó a vos? Bueno Esta es una historia De una persona de Colombia Que me la contó Es una historia 100% real Contada en primera persona Y Yo le puse De título Un aviso importante Bueno Suban el volumen A las 10 de la noche Con 13 minutos Un aviso importante La historia internacional De María Jose Roballo Te escuchamos Majo Bien Para que entre un poco En contexto Les cuento Que esta es la historia De un muchacho Le vamos a poner De nombre John Que comenta Que hace poco Y por primera vez A sus 25 años Tuvo la experiencia De ver Un fantasma Comprobó Con el tiempo Que quien él vio Que le pareció Un muchacho Que esa es otra historia Era realmente Un fantasma Y a partir de ahí Como que se le despertó Una especie De sexto sentido De hecho Se contactó Con un medium Y ahí fue Que se pudo enterar Que este muchacho Que él había visto En realidad Era un fantasma Esa historia Se las dejo pendiente Pero a partir de ahí Él empezó a ver Como algunas cosas raras Y comenta Que cuando estaba Durmiendo en su cuarto Empezó a ver una luz Una luz brillante Que caminaba Desde el dormitorio Hasta la puerta De la casa Y esta luz Era tan real Que él se levantaba De su cama Y la podía ver Una vez Y otra vez Y otra vez Varias veces Que salía de su cuarto Como que había Una presencia ahí Y recuerda Que la última noche Soñó Después de ver Esta luz A una señora Que él no conocía Y esta señora Le pidió Que vaya A un pueblo Y le dijo Cuál era el nombre Sin embargo No le dijo Absolutamente Nada más Lo que él recuerda Es verle claramente A la señora A conversar Y la señora A pedirle Que vaya a un pueblo Y le dijo Me llamo María Zapata Entonces El chico Obviamente Vuelve a hablar Con el médium Y el médium Le dice Que es Un mensaje Que seguramente Él tiene que llevar Decide irse A este pueblo Se queda ahí En un hotel Era un pueblo Muy pequeñito Y empieza a preguntar A la gente Del lugar Si le conocían A esta señora Y esta señora Efectivamente Era una persona Que vivió En el pueblo Y que era dueña De muchos hoteles Precisamente De uno de los hoteles Donde él se había alojado Cuenta La historia Y el cura Contrario a lo que Podríamos pensar Le cree Toda la historia Y le dice Que no se preocupe Que al día siguiente Él le va a acompañar Muy temprano A ese camino Bueno caminan Van por ese lugar Y en una parte Que estaba como Un poco pedregosa Como escondida El chico Tropieza Y se cae Va a parar Al fondo Como de una quebrada No se lastima Sin embargo Llega a un lugar Donde había Un terrible mal olor Empieza a caminar Y lo que él descubre Es una fosa común Llaman a la policía Efectivamente Esto les vuelvo a repetir Es una historia real Que sucedió en Colombia Llaman a la policía Y encuentran En esa fosa común Diecisiete cuerpos Y con el paso Del tiempo Y las investigaciones Forenses Y por la ropa Determinan Que en esa fosa Estaba la señora Y no solo Con eso No solo contentos Con esto Que habían encontrado Más allá En este mismo bosque Le llamaba la atención El olor a putrefacción Pero la policía Decía que era extraño Porque en la fosa común Ya la gente estaba De hace mucho tiempo Ya no era normal Cuando empiezan a buscar Lamentablemente Encuentran en un árbol Muchos gatitos Colgados Del cuello Que habían sido Asesinados Recientemente Y empieza La investigación Acerca de quién Es el que está secuestrando Y haciendo estas cosas Y parece que llegaron A descubrir Que estaba operando Por el sector Una especie De secta O alguien Que hacía sacrificios Con animales La historia Llega hasta ahí Porque esto es reciente No es una historia pasada Es una historia Que ocurrió Hace dos semanas Así que Eso es lo que se sabe Hasta el día de hoy El muchacho Cuenta esta historia Y ya no le da miedo Porque sabe Que no solo ella Sino que Con el tiempo Algunas personas Del otro lado O espíritus Tratan de comunicarse Con él Para que los ayude Tipo la película Del sexto sentido ¿Qué te parece? No, medio escalofríos Como siempre Una historia más fuerte Que la otra Historia real Que nos trajo María José Roballo Vamos a repetir Como hacen para seguirte En Twitter Arroba Josefa Roballo Y en Instagram Arroba Dama Oscuridad ¿Te parece El próximo jueves O miércoles Volvemos a hablar? Sí, sí Yo como siempre Contenta La próxima semana El día que nos conectemos Les cuento Alguna otra historia De la vida real Con mucho gusto Majo Te mandamos un beso grande Que tengas un super fin de semana Un beso, Héctor Que estén muy bien Chau Chau, chau María José Roballo En vivo Casi a las 10 y 20 De la noche En la Argentina Mucha gente en TikTok Néctor Locutor ¿Cómo hago para salir al aire? Les doy de nuevo el WhatsApp Agéndenlo así Por favor Presten atención Más 54 9 11 27 84 1 0 7 3 Más 54 9 11 27 84 1 0 7 3 Ahí pueden mandar Sus historias en audio Sus historias escritas O ponen Chicos, quiero salir en vivo Y te llamamos Para que cuentes tu historia en vivo Si no me mandan un mensaje privado Por TikTok En Héctor Locutor Y yo lo leo Héctor, soy Marcelo de Urlengam Una vez caminando por los pasillos De un hospital en Morón Me quedé mirando a una de las camas de la habitación Sin haber aire ni viento Las sábanas de la cama Se corrieron solas Miedo total Héctor, te habla Gaby de Corrientes Tengo la cadenita de San Benito Y un par de veces que me despertaba La medallita estaba suelta de la cadenita Y me parecía muy extraño La ajusté y se dejó de soltar Pero igual no sé qué pensar ¿Qué puede ser? Esto de que se me salía la medalla Me pasó cuatro veces Gracias Si me pueden responder ¿Qué significa? Amo el programa Saludos a todos Yo lo decía anoche A veces el escudo de San Benito Sirve como protección A mí me pasa Lo tengo en la pulsera Lo voy a mostrar al TikTok Tengo la medalla de San Benito En la pulserita Y muchas veces Cuando estoy adelante De personas con energía rara Se me suelta la medalla Se me cae Y está el ganchito cerrado Es rarísimo Muy raro Héctor, buenas noches Mi nombre es Lucas Tengo 31 años Pero recuerdo una de las cosas Paranormales que me pasaron A mis 10 años de edad Cuando mi hermana Entró a la pieza Para acostarse a dormir Y yo al escucharla Me siento en la cama Y detrás de ella Pasaba la silueta De un bebé gateando Que me mira Y sigue gateando Todo extraño Héctor, buenas noches Te cuento Yo vivía en la casa De mis padres Donde nací Cuestión que mi infancia Al lado de la casa En la ventana del comedor Siempre se veían ojos rojos Detrás de las cortinas Yo le preguntaba A la gente que alquilaba Si no veían esos ojos Para mí era muy tétrico Cuando fui adolescente Se me dio por ir a esa casa Que se mudaron unos amigos Y jugamos a la copa En un momento Nos pidió Que saliéramos de la casa Que nos iba a mostrar Quién era el que nos hablaba Era la persona Que antes alquilaba ahí Que estaba muerta Salimos Y cuando volvimos A entrar a la casa El mantel Estaba al revés La foto Del anterior inquilino Estaba explotada En el piso El portarretratos Que estaba colgado Había caído Y esa casa Aún hoy Tiene algo maldito Porque quien alquila Siempre termina muriendo Le pasó al papá De mi amigo Murió durmiendo O sea que en ese lugar Hay algo extraño La casa todavía existe Y no quiero decir Dónde está Para que nadie Se sienta mal 11 27 84 1073 Hola genios ¿Cómo están? No soy de mucha memoria Pero hay cosas Que te marcan Esto me sucedió Los 90 La revolución productiva Se había ido a la mierda Y la empresa nacional Donde trabajaba Tuvo que cerrar Por suerte Al poco tiempo Encontré un laburo En un cementerio privado Estaban Muy de moda En ese momento El trabajo Era sencillo Limpiar Y mantener Las tumbas Al ras del suelo Cierta vez Comenzó a parecer Un perro Que se quedaba Horas y horas Echado Al costado De una La verdad Un lindo bicho Agradable animal Yo pasaba Me miraba Me movía la cola Y como no molestaba No lo sacaba Muchas veces Hasta le compartí agua O algo De lo que estaba comiendo De buenas a primeras Un supervisor De escritorio Apareció Y me ordenó Que echase el animal Yo le dije Que No quería echarlo Que me resultaba Agradable Verlo La cuestión Que el tipo Se fue Y a la semana Volvió Al verle Al perro Se puso como loco Lo corrió Con una pala Y ahí Más loco Me puse yo Le pegué Una trompada Terrible Que lo senté De culo Claramente Estaba firmando Mi despido Y así fue Ese último día Fui a trabajar Y a despedirme Del can Amigo Le expliqué Y mirándome Empezó a hacer Un pozo En la tumba Sacó una bolsa De cuero Y con la boca Me la dio Mientras movía La colita Al abrir la bolsa Había una pequeña Fortuna En monedas de oro Dejé de pasmado Lo miré Terminé mi turno Y nos fuimos a casa Con eso Nos pusimos Un emprendimiento Que hasta el día De hoy tengo Desgraciadamente Mi amigo Canino Falleció Pero en la empresa Tiene su nombre Friend Cada mañana Cuando voy a la oficina Me acuerdo de él Y doy gracias A la vida Gracias a vos César Estás en vivo ¿Cómo te va? Buenas noches César ¿Estás ahí? Bueno Ahora lo reconectamos 4 535 42 42 04 ¿Sabían algo? La Pop Te regala Un Smart TV De 50 pulgadas Podés participar En nuestro Instagram Arroba Pop Radio 101 5 Podés buscar La publicación fijada Y enterarte De cómo participar El viernes 23 de junio Vamos a definir Quién es el ganador O la ganadora Te podés ganar Una tele De 50 pulgadas Porque los mejores premios Están acá En 101 5 La Pop Te invitamos a participar Está César César ¿Estás ahí? ¿Qué tal? Buenas noches Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Bien Esto me pasó Más o menos En el 2007 2008 Yo trabajaba En una empresa De privada Ambulancia Y hacíamos Visita médica A domicilio De noche En la zona De La Matanza Y una noche De invierno Hacía mucho frío Me acuerdo Y estaba a punto De llover No me olvido Más lo que pasó Estábamos atravesando Desde el lado De Rafael Castillo Hacia el lado De Ciudad Evita Y volvíamos Por una avenida Y al llegar A la ruta 3 Paramos en el semáforo Recuerdo que tenía Que agarrar una calle Que se llamaba Cordero Nunca más me lo había De esa calle Cordero se llamaba Sí Y había como Unos monoblocks Sí Cuando se me paró El semáforo En rojo Freno En lo que vendría A ser la ruta 3 Para cruzarla Y estaba con mi Compañera Que era una doctora De Bolivia Miramos hacia Hacia mi derecha Y veo A la parca Tal cual La vemos en una imagen De un cuadro Una estampita ¿No? Y la vemos parada Y la doctora Me codea Y me dice Mirá Miró hacia mi derecha Y la veo que estaba ahí Como que se agachó Para mirar Hacia adentro del auto ¿Viste? Sí En mi desesperación Pongo primero Y crucé la ruta 3 Como venía en rojo Así sin mirar Para ningún lado Nos metimos Por la calle Cordero Por adentro Los monoblocks Había que seguir El asfalto Para salir Para el lado De lo que vendría a ser Ciudad Evita Que primero pasábamos Por las Ferreres Cuando se está Por terminar el asfalto Se larga a llover Y allá 100 metros adelante De mí En plena lluvia Vemos fuego En la calle Vemos mucho fuego Cuando llegamos A escapar De esa parte Pasamos el espacio Y vemos que Donde estaba el fuego En la calle Había una silla de ruedas Y en la silla de ruedas Había una mujer Sentada delante del fuego Cada vez Nos asustábamos Cada vez más Claro Doblamos en el asfalto Porque salía calle de tierra Para agarrar una avenida Que te llevaba A la ruta 21 Que salía para el lado De Ciudad Evita Y el auto se me para Yo estaba poniendo 504 negro Se me para el auto No arranca No arranca No arranca No había luz en esa parte Porque estaban asfaltando todo No arrancaban No arrancaban No arrancaban Y me quedo tranquilo La médica se me puso a llevar Yo traté de calmarla Y traté de calmarme Yo estaba desesperado Me tomo mi tiempo Dejo el auto parado Y A los dos segundos Pasa un auto Por el lado mío A las chapas A los gomazos Es verdadísimo pasa ¿Viste? Bueno ahí Vuelvo a girar la llave Y el auto arranca Cuando arranca el auto ¿Viste? Avanzo Cuando encuentro un poco De luz freno Reviso todo el coche A ver por qué se había parado Nada No había ningún desperfecto Nada Y me pasan los bomberos Y atrás de los bomberos Una ambulancia Cuando llego a la ruta 21 Para encarar para el lado De Ciudad Evita Hay una parte Que hay un depósito de YPF Que salen los camiones El auto que me pasó a mí Se estrelló contra un camión de YPF Y explotó Ay Dios mío Lo primero que dijimos con la doctora Cuando vimos la parca Dijimos Era para nosotros Claro Zafaron Por algún motivo Por algún motivo Se paró el auto Claro No lo podíamos creer Una visa Que le salvó la vida Literal Claro Y no lo podíamos creer Viste Esa noche Era como las 2 de la mañana Viste Cortamos la guardia En la mañana Y cada uno su casa Tremendo Esa fue la primera vez que la vi Y la segunda vez que la vi a la parca La vi en forma humana ¿No? Y yo cuando vi Yo estaba trabajando En una empresa de agua Hacia el reparto Andábamos por Valentina Alcina Un día como las 9 de la mañana Estaba con mi compañero Y pasa una mujer Caminando para delante mío Yo estaba a 50 metros de la esquina Un poco menos de la esquina Parada en la camioneta Y pasa caminando una mujer Para delante mío Y yo no sé por qué En mi mente Lo que dije Era la muerte Era Y la veo que pasaba muy demacrada Con un tul Una capelina No era rara Viste Y ver a esa persona Caminando en ese barrio Así vestida de esa manera Y lo cojo a mi compañero Y le digo Mirá ¿Qué? La parca La muerte No jodas me dice Y termina pasando la esquina Y nos mira Una mujer esa Una mujer muy anciana Y pasa Cuando termina de pasar Me suena el celular Y mi hermana me llama Avisándome que había No había sido mi tía No Impresionante tus historias César Seguro vamos a volver a hablar Te mando un gran abrazo Gracias Muchas gracias Buenas noches Gracias Buenas noches Casi las diez y media de la noche Voy a cerrar el vivo de TikTok Pueden seguir escuchándonos En Pop 101.5 Por aire Pueden seguir escuchándonos En la web www.radiopop.fm Pueden seguir escuchándonos En el canal de YouTube De la Pop Pop Radio 101.5 Pueden seguir escuchándonos Si se descargan gratis La app de Pop Radio La buscan en App Store O Google Play Pop Radio 101.5 La bajas a tu teléfono Y nos seguís escuchando Por ahí Un minuto Y volvemos No se vayan por favor Estás escuchando La noche paranormal Estás en 101.5 La Pop Quiero agradecerle a Roxana Porque hoy comimos Gracias a Pizzería Morris Las mejores pizzas de Palermo Tienen delivery Podés comer en el lugar Podés retirar De verdad Son las pizzas más ricas Que probé últimamente Y además son oyentes De la noche paranormal Están acá Muy cerquita de la radio Costa Rica 5-7-9-5 Costa Rica Costa Rica 5-7-9-5 En Cava 0-11 47-70 92-41 Ese es el teléfono Pero si no los buscás En Instagram Pizzería Morris Yo voy a subir este video Y lo etiqueto En mi cuenta De Instagram Pizzería Morris Este aplauso para usted Gracias Roxana Ay gracias por todo eso Ella es medium Tarotista Especialista En fenómenos paranormales Es Fabiana Aquini Está en vivo con nosotros Hola Fabiana Buen jueves ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Cómo estás? Hola a todos los oyentes Bien acá Escuchando las historias Muy fuerte las historias de hoy Terrible Yo decía hace un rato Que abríamos el programa Con un amigo que contaba Que desde que escucha el programa Sueña con gente muerta Pero positivamente lo decía Sueña con seres queridos desencarnados Hasta incluso soñó con Favaloro Que hablaba con él Y él planteaba esto De que desde que escucha el programa Tiene una apertura diferente a lo paranormal Y yo decía algo que vos me dijiste En un mano a mano Con esto de sentir Una multitud de fallecidos Que nos acompañan En este caso que a mí me acompañan Estos espíritus Estas almas Estos desencarnados Pero desde un lugar positivo Desde un lugar de agradecimiento Y yo planteaba esto Que ahora te lo voy a preguntar ¿Será que tantos años De la noche paranormal Tanta gente Que se encuentra por la radio Tanta gente escuchándonos Cada noche Que somos una invitación A que los desencarnados La gente que murió Esté agradecida con nosotros Con la gente que cuenta sus historias Porque los reconocemos Porque les damos un espacio Y entonces se acercan Para cuidarnos Y será también que nosotros La gente que nos escucha Está más receptiva A vivir estas experiencias ¿Cómo lo ves vos Desde tu lugar de Medium? Qué buena pregunta Totalmente Yo desde mi lugar Lo que veo Es que Todas estas historias Todo lo que cuenta la gente Que es real Y que necesitaban Un espacio importante Lleno de amor Y de prolijidad Lleno de respeto Como es el espacio Este que vos les estás dando ¿Qué haces? Se está alimentando todo esto Entonces Todo el tema este De los seres de luz De las entidades De los desencarnados Todo lo que está pasando Hace que tomen más fuerza Y se alimenten Están más acompañados Y de alguna manera Están agradecidos también Es así Y lo van demostrando En las historias Lo van demostrando Porque yo pienso Que en la radio Deben pasar cosas También en el estudio Obvio Y me gustaría ir un día Porque es como que presiento Que pasan cosas Y que A ver Al estar vos Con el micrófono Y Maki No sé si está Del otro lado Deben pasar cosas Deben pasar cosas Del otro lado Que están solas Y que quieren contar Sus historias Y lo pueden hacer Desde este hermoso programa Y es muy importante Y están alimentando Cada vez más esto Y cada vez más Va a seguir creciendo A todo nivel Lo digo Que bueno Viste que La película de Disney Coco La película animada Que toma la cultura mexicana De celebrar A la muerte En lugar de De estar desde un lugar triste O doloroso Sino de Recordar a los muertos Hay una frase que dice Solo muere Quien es olvidado Realmente Si vos recordás Al ser querido No muere Sigue estando Será que Que esto que pasa Con el programa De tanta gente Recordando Contando historias De sus seres queridos Hace que ellos También estén Con ganas de manifestarse Que se acerquen Porque acá en el estudio Pasaron un montón De cosas paranormales Desde que yo hago el programa Hace 10 años Pero en la casa De la gente En los autos De la gente que nos escucha Todos han vivido Una experiencia Sobrenatural Digo Realmente Sentís que Estamos haciendo Algo Que es una especie De portal Que está Invitando a la manifestación Es un portal Es un portal Es un portal Que está invitando A que Se sigan sumando Más gente Y es un portal Que ¿Cómo te puedo explicar? Los seres De luz Los seres Que partieron De alguna manera Se están comunicando Con ustedes A través De con ustedes Y con la gente Con todos nosotros Con los oyentes Se está comunicando De distinta manera Mira, a ver Cada historia Que relatan Día a día Noche a noche ¿Sí? Toma cada vez Más fuerza Y esa fuerza Esa luz Es luz Se va manifestando De distintas maneras Y cada vez Más manifestaciones Y cada vez Va creciendo más Y el programa La radio Es un portal Esta radio Es un portal A todo esto ¿Sí? A lo conocido Y a lo desconocido Pero no hay que tener miedo Jamás No hay que tener miedo Y ¿Sabés qué? La película Coco Es fascinante Porque relata La historia De un abuelo Sí Y yo mal No lo recuerdo Porque yo lloré muchísimo Porque me acordaba De mis abuelos Sí Y de mi abuela En particular Y yo siempre digo Que para mí Con todo el respeto Del mundo La muerte no existe La muerte no existe Para nada Al contrario Hay otra vida En el más allá Sí Que uno a veces Claro Lo desconocido Pero hay otra vida Hay otra dimensión Y ellos De alguna manera Se están manifestando Cada vez más Porque son cada vez Más reconocidos Y más agasajados Y más Al recordarlos Los estamos alimentando Alimentando para el bien Eso es algo hermoso Para mí Desde mi lado Y vos sabés que en México Celebran la muerte Que vos lo dijiste Si es así Y yo siempre digo Hay que celebrar La vida Y la muerte Porque la muerte A ver Falleció la persona Vos no la ves No la ves en el plano físico Pero la ves y la sentís Claro En el plano espiritual Y está Así que la muerte Para mí Con todo el respeto No existe Bueno Bueno Queríamos hablarlo con vos Porque sos la que sabe Porque estás en contacto Permanente con la gente Desencarnada Con los espíritus Que en las sesiones Aparecen Y siempre Develan alguna información ¿Cómo hacen Para conectarse con vos Los amigos y amigas Que estén escuchando? Siempre damos Algunas redes Tu teléfono Yo recuerdo siempre Tu Instagram ArrobaAkinF De Fósforo En Instagram Te pueden empezar a seguir ArrobaAkinF ¿Y dónde más Fabiana? Bueno Mi canal de YouTube Es FabianaAkinOficial FabianaAkinOficial Ahí se suscriben Bueno Me dan like Activan la campanita Van a recibir Un montón de material Les estamos enseñando Cómo poder canalizar Cómo poder meditar ¿Sí? Qué es el karma Son todos temas Importantes Cómo poder Alimentar Ese ser querido Que falleció Y que te dolió tanto A través de ese dolor Cómo lo podés manifestar A la alegría ¿Sí? Al recordarlo Con todo lo bueno Y no con lo malo Que no te dé tristeza Que te da alegría Porque te está cuidando Y porque vos sabes Que nos cuidan Permanentemente Nuestros seres de luz Están Siempre Vos sabés que Te voy a contar Algo cortito Yo en San Luis Villa Mercedes Había Bueno Donde yo vivía Era un lugar muy lindo Había una cortada Que era una cortada Que pasaba la vía Y yo agarraba Siempre por ahí Para cortar Para ir al colegio Y llevar a mis hijos A la escuela Y cortaba Muchos caminos Bueno Una noche Había una reunión Yo paso por ahí Mirá vos lo que es Lo que son los seres queridos Paso por ahí Y ese lugar Estaba totalmente Como abandonado Estaba abandonado Yo no tenía miedo Mis hijos sí Yo les digo No tengan miedo Digo Evidentemente Yo Con esa fuerza Viste Que me dio El universo Que me dio Dios Nombré A mi abuela Y le dije Por favor Esté con los chicos Abuela Protegenos Vos podés creer Estas personas Venían a robarnos Se fueron Instantáneamente Era como que Pasaron al lado mío Y cuando yo Nombré a mi abuela Se fueron Desaparecieron Fijate la fuerza Que tiene un ser querido Fallecido Gracias Fabiana Por estar hoy con nosotros Que tengas un super finde Nos escuchamos el lunes Gracias Un beso enorme Para todos Y mucha luz Héctor Beso grande Chau 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 Fabiana King Con nosotros en vivo Laura me manda un tiktok Y dice Hola Héctor Soy Laura de Merlo San Luis Te cuento Una niña muy temprano Una mañana muy temprano Dice Siento que me mueven El acolchado de mi cama Como cuando un niño Te despierta Miro al costado de la cama Y veo una bola Muy brillante Miro para la habitación De mi hija Atenta que no se despertara Porque le daba miedo Y la bola brillante Seguía ahí Me dio la sensación De que era un niño O niña En ese momento Quiero levantarme Y la bola brillante Desaparece Yo perdí a mi primera Nietita Que iba a nacer Dios se la llevó Pocos meses Antes de nacer Era una nena Y ese día Que se me apareció Sentí un alivio En el alma Sentí que el alma De mi nietita Se vino a despedir Llegó el momento Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retro Numeral La noche paranormal Suscribite a mi canal De YouTube Arroba Trasnoche Paranormal Vayan ahora a YouTube Arroba Trasnoche Paranormal Se viene el fin de semana Así haces maratón De las historias centrales Están todas las historias Desde el principio del programa Están todos los programas Viejos también Haces maratón En YouTube Arroba Trasnoche Paranormal Después me contás Qué te parece Suban el volumen Historia central Retro En el aire Llegó el momento Subí el volumen Acomodate en el sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rossi Relata La historia central de La noche paranormal Esta es La historia real de El visitante cordial Le voy a contar lo que pasó esa noche Pero que no salga de acá No quiero tener problemas Y no diga mi nombre Ni el del lugar donde pasó Me crearía demasiados problemas Allá por 1987 Yo trabajaba en el cementerio De mi pueblo Como vigilante nocturno Hacía poco que había empezado Pocos días antes de la navidad Del año anterior En julio de ese año Había pasado lo del robo A las manos de Perón Cortada con toda exactitud Por la línea articular No así La mano derecha Que fue seccionada Casi por el tercio inferior Del antebrazo Y nos habían bajado La orden de la municipalidad Para que agilicemos las rondas Y no pasase nada raro Así que no podíamos Hacernos los boludos Y quedarnos en la caseta De vigilancia No nos quedaba otra Que hacerlo sí o sí Mis pibes eran chicos todavía Y no podía darme el lujo De perder el trabajo Por andar un poco vago En una de las rondas Cerca de agosto Cuando estaba Por la entrada lateral Que da al oeste Un hombre bien vestido Con un traje casi negro Que parecía valer Lo que cuatro o cinco Sueldos míos Mirada triste Y ojos enrojecidos De llanto Me chistó Tras las rejas Disculpe señor Por molestarlo Perdone por esta cara Pero no puedo dejar De llorar por mi hijo Que fue enterrado hoy acá Por favor se lo ruego Podría dejarme pasar Siquiera un breve rato Para llorarlo en su tumba Me preguntó Perdone pero son Las tres de la mañana Tengo prohibido Hacer pasar a quien No sea personal Del cementerio Se lo ruego por favor Solamente estaré Frente a mi hijo Solo cinco minutos Si usted me lo permite Intentó contenerse Pero rompió A llorar desconsoladamente Mientras lo hacía Observé hacia los costados Del lado exterior Del camposanto Y pude ver Que estaba solo Saqué el manojo De llaves Y mientras abría El portón Le dije Pase Tranquilícese A las seis Me hacen al relevo Por lo que no puedo Dejarlo hasta más allá De las cinco De la mañana Nunca fui muy ducho Para los agradecimientos Y los llantos Ajenos Acepté ese puesto Nada más Que por dos razones Una era Que necesitaba El dinero Como agua Porque no pasaba Un buen momento Y como le comenté Tenía hijos Que mantener La otra Era que Al ser de noche Al menos No tendría que estar A la hora En que los deudos Llevan a sus difuntos A su último descanso Ni cuando los familiares Van a llorar A sus muertos Ese hombre Me rompió el corazón Aquella noche Y es por la razón Que lo dejé entrar A las cinco De la mañana El hombre Que ni siquiera Molestó Pasó por la caseta De vigilancia Sin que hiciera falta Que yo lo fuera a buscar Y le abrí la puerta Estaba muy agradecido Y aunque me acongojó Su situación Me hizo sentir bien Que siquiera pudiera Aliviar su dolor Con una pequeña acción Pasé al instante Por donde su hijo Estaba enterrado Y no había Ni siquiera una marca De su presencia allí De tan prolijo Que fue Esa semana Pasó dos veces más Por la misma puerta Y pidiendo Ver a su hijo muerto Me comentó Que el trabajo En el estudio De abogados Le impedía Venir en el horario En que las puertas Estaban abiertas Al público Yo De lástima Que sentía por él Lo dejaba pasar La última De esas veces Que llegó En aquella semana Sentí que traía Olor a alcohol Probablemente vino Temí que dejara vómitos Por lo que Ni bien se fue Revisé que no hubiese mugre En ninguna De aquellas veces Dejó el más mínimo Rastro de suciedad Y abandonó el lugar Siempre a las cinco De la mañana En medio De agradecimientos Profundos Con el correr De los meses Continuó viniendo Siempre entre la una Y las tres De la madrugada Y yéndose puntualmente A las cinco Cada vez Traía más olor A alcohol El pobre tipo Y a veces Podía oír Sus llantos A pesar de la distancia Donde se encontraba La tumba A veces Me acercaba Para consolarlo Y lo encontraba Sobre la tumba De su hijito Muerto a los cinco años Tan deshecho Que daba lástima No puedo decir Que sé lo que siente Porque no pasé por eso Y seguramente Es lo peor Que alguien puede pasar Pero usted Debe reponerse Por sus seres queridos Le dije la primera vez Es que vengo aquí A llorarlo Porque no quiero Que me vea así Mi niña Tiene ocho Y está destrozada Por la muerte De su hermanito No puedo hacerle Más daño Obligándola a ver Que su padre Está aún peor Entonces hágalo por ella Le respondí resuelto Como si fuese Una especialista Intente recomponerse Por su hija Ella lo necesita Más que nunca Me agradeció Y lo dejé allí Con su dolor Para fines de octubre De ese 1987 Dos meses después De haberlo visto Por primera vez Ya era algo cotidiano Encontrarlo en la puerta Esperándome Para que le abriese Y que me esperara Hacia las cinco De la mañana En el mismo lugar Para irse Siempre fue un tipo Pulcro Más allá De sus aromas Alcohólicos Siempre bien vestido Siempre cargando Su dolor Pero el viernes Treinta de octubre Él llegó Para mi sorpresa Sobrio Le abrí la puerta Me saludó Y pasó Con una bolsa De la que Sobresalía Un ramo De flores Me fui A la caseta De vigilancia Después estuve Haciendo las rondas De costumbre Descuidado De la prolijidad Del visitante Nocturno Pero antes De la hora Acostumbrada A las cuatro De la mañana Lo vi parado Junto a la puerta De la caseta De vigilancia Mientras volvía De una de las rondas Después de volver A saludarnos Y mientras sacaba yo Las llaves Del portón lateral Me dijo Sepa que pensé Mucho en sus palabras Y tiene toda la razón Desde hoy Viviré para mi hija Sé que el nene Ahora está en paz Y yo también lo estaré Esta es la última vez Que vendré por la noche Me sorprendió Escuchar eso De aquel hombre Que siempre había visto Deprimido Por lo que lo abracé Felicitándolo Y fuimos juntos Hasta la puerta Allí se fue Pero no fue La última vez Que lo vi Minutos después Ya en la caseta De vigilancia Recordé que había entrado Con una bolsa Que contenía flores Y que no tenía En la mano Cuando se fue Fui entonces A la tumba Del niño Para recogerla Y dejarla En la administración Como algún objeto Olvidado por alguien Que hubiese ido de día Por si era algo importante Y aquel hombre Deseaba recuperarlo Cuando llegué Al lugar Donde tantas veces Aquel hombre Había llorado A su hijo Me pegué El susto De mi vida Echado De costado Sobre la tumba Con espuma En la boca Y frío Como el hielo Yacía Aquel padre Doliente Junto a su cabeza Un pequeñísimo Un pequeñísimo frasco Marrón vacío Y roto En la punta Lo acompañaba Llamé al número De teléfono De la comisaría Del barrio Les dije Que había encontrado Un hombre muerto Que quizás había entrado Saltando uno De los altos paredones Luego me enteré Por uno De los oficiales Que en aquella bolsa De papel madera Aparte de las flores Para el niño Había una cápsula De cianuro Que había usado Para suicidarse Seguramente Me dijo Habrá muerto Por la mezcla Y de sobredosis Nunca más Trabajé de noche En el cementerio Sin embargo Lo sé por testigos Que desde ese momento Y todas las noches El visitante cordial Está parado En la puerta Esperando Que alguien De la hora Stop You have reached The end of this path I'm here to offer you A final option If you are not Ready to move on Then I can in fact Help you I am the keeper Of doorways With my help You'll be able to Move on from this way But also Offer an opportunity For salvation Which true Come to this place And not You serve my choice I wish I could turn you To go to the left behind And fight And leave this path For another day Hello Noche medio rara Chegue temprano No había público Estaban todo Todo el personal De San José O viste Como fue una noche de verano Este Un poco alocada Y bueno Me dirigía A la parte del baño Y fui al fondo Del restaurante Estaban todos Los parlantes Y estaba todo en orden Y estaba todo en orden No había nadie Ni baño de mujeres Ni baño de varones Estaban todos en perfectas condiciones Para que bueno Venga todo el público Y en eso Me detengo A fumar un pucho Ahí en medio Entre el baño Y el salón del fondo El baño De mujeres Sale un fraco Todo de negro Y se mete al baño De varones Es un restaurante Un boliche muy grande O sea No hay lugar Donde podés esconder Yo ya había verificado Anteriormente Mi compañera también No había nadie Absolutamente Lo sigo al fraco Pizándole los talones Por detrás Y desaparece En medio del baño De los varones Cierra la puerta Y desaparece En ese momento Que hay shock Sentí una gana De vomitar Un humillo En todo el cuerpo Un frío tremendo Me quedé como que Ahora han pasado 15 minutos Y no reaccionaba Estaba yo quieto ahí Se me acabó el cigarros Romano Imagínate Una gana de vomitar Salí afuera No conté nada A nadie en ese momento Me quedé pensando Que es lo que habrá sido Porque no había nadie Y el cubículo del baño Era muy chiquito O sea No hay forma Que se escapa Bueno nada Esa es mi historia Muy buena la radio Después les sigo contando Otras historietas Hola buenas noches Siempre los escucho Me gusta mucho el programa Y bueno Hace un par de años atrás Yo tenía una amiga Que ya falleció ahora Pero ella en la casa Tenía un patio al fondo Y yo estaba hablando Con el hermano de mi amiga De unas flores Unas plantas Que había comprado Y los dos perritos Y los dos perritos De ella vienen Y se sientan Al lado mío Y miraban Para el lado De la terraza Entonces yo Miré Para el lado De la terraza Para ver Qué es lo que Tanto miraban Para ese lado Y no se movían Del lado mío Y veo que Por la escalera Baja Un hombre De camisa cuadro Lleno azul Y hojotas azules Con el pelo Húmedo Como que recién Se había bañado Bueno yo vi que bajó Y se metió A la casa Adentro Pero no saludó Ni nada Bueno yo dije Algo le pasará Bueno después Entramos con El hermano de mi amiga Y mi amiga Adelante Que ya tenía Una peluquería Y nos sentamos A tomar mate Y le preguntó Porque no veía A ese señor Ahí adentro Ni en la cocina En ningún lado Entonces le digo ¿Ustedes están solos hoy? Me dice Sí Dice No No está mi papá Ni nada Estamos con Con mi hermano Nomás Le digo ¿Estás segura? Sí Me dice ¿Cómo no? Estamos nosotros Dos y vos Me dice Y le digo Yo vi bajar Una persona Por la escalera Yo creí Que era tu papá O algún pariente Porque era muy parecido A tu papá Entonces ella me dice ¿En serio? Sí Le digo Vi bajar a alguien Le digo Mientras hablaba Con tu hermano Ahí en el patio Y me dice Pero no Estamos nosotros tres Vos yo Y mi hermano Uy no Le digo ¿Qué onda? Y me agarró Como escalofrío Entonces ella agarra Y me dice Me muestra un álbum De fotos Me dice ¿Vos acá Lo ves a esa persona? Y lo miro La foto Le digo Sí Acá está Estaba con la misma ropa Que yo lo había visto Y me dice Sí Ese es mi tío Me dice Que acaba de fallecer En el hospital de Quilmes Uy Dios Dije yo No Peor escalofrío Me agarró Y bueno Esa es la experiencia Que tuve Paranormal Y a veces Se me da De ver Gente así Que ya no está Entre nosotros Espero les guste La historia Hola Héctor Héctor Rossi Muy buena noche Te habla Néstor De acá De Orán Salta Quería contarle Una cosa Que me pasó El sábado Que me fui al río En una parte Que lo No miran acá Todo este Tenemos una finca Hay que El paraje El pericón Yo me fui Por esas partes Todos los sábados Se ir Y quedamos Hasta las 6 7 Tardes Ya me Se venía Y bueno Es ahora De las 6 7 Tardes Como yo no soy De esas cosas Cree que te aparecen Cosas Esas cosas Yo no creo Pero lo que me pasó Ahora ya Sé lo que Realmente Acá en esta zona Asusta mucho Y bueno Me venía A las 6 7 Tardes Llego a una parte Que es un arroyo Que desemboca Todo lo que Cosas cloacales Todo eso Bueno En una oscuridad Total Ya venía En mi moto Y venía Y bueno Ya se me hizo la noche Y llegué a una parte Que es una subida alta Y ya llegando A la parte De un puente Sentí un sirvido fuerte Que justo me paré Al pasar ese puente Y tenía que pasar Andando así Caminando con la moto A la parte Y sentí un sirvido Digo No llevo la punta Y digo Que son armas Como dicen todos Que andan penando Pasé Y después Otro sirvido más Y me persiguió Todo Y subió la moto Le hice arrancar Me vine Y en una parte Que es un monte Así tupido Que apenas una senda Que hay que pasar Y me bajo la moto Y llego a una parte así Y veo a una persona Y yo pensé Que era algún pescador Que venía Y prendo la luz De la moto Y acelero Me vengo así Y la persona Se venía por el camino Y yo digo ¿Qué puede ser? Así que ahí ya Me asusté Y agárreme Y acelero la moto Y empecé A apurar Y ya no No quería mirar atrás Nada Nada Ya no Prácticamente Ya venía Con todo Como así Del susto Que venía Y pase No sé cómo Pase un Otro puente También Que llega Un cañaveral Llego a una parte Que ya Llegando a la Acá la parte Lo que es la ciudad Y así que Agarro Y miro hacia atrás Pero mira Una cosa Que venía temblando Y agarro Y veo a esas personas Que se venía Y se venía Así que Llegué ya A la parte De esa Que tenía que cruzar Ya la ciudad Y ya estaban Las luces Y todo Y ahora Llego Pero ya no No sé Que Llegué ya Temblando Temblando Y esa persona Me acompañó Prácticamente A un canal Me acompañó Y llegué Aquí a mi casa Y llegué Y me dice Que te pasaba Y estaba Como dice Que tenía No tenía color Estaba Simplemente Temblando Le digo Le cuento Que vi una persona Que me seguía Me seguía Y agarro Y ella dice Va que no Lo que no sos corajudo Me dice No Pero le digo Jamás me había pasado Ahora sí ya La verdad Que creo Pero yo Prácticamente Eso sí Llegué a mi casa Me bañé Todo Y después Esa persona La vuelvo a ver Otra vez En el fondo Y así que Llamo Le digo Acá está Acá está Y prendemos la luz Y nada Y así que Vos está viendo Visión Me dicen No Le digo En serio Pará Viste Y viste Y bueno Pues entonces Que yo Un curandero Así que Estaba Y eso No me contaba Nada Después me Me acuesto No podía dormir Todo Y después Agarrado Y los perros Empezaron ya A ladrar Y a otro Le digo Qué puede ser Qué puede ser Así que ya Agarró Y prendo Y prendo las luces Nada Y después Ya no dormía No dormía No dormía Y después Lo tenía A pie De mi De mi cama Lo tenían Las personas Hasta el día De hoy Es una cosa Negra Que vi Hasta el día De hoy Sí lo vi Y eso Lo vi Y eso me Que te pasa Cuando hay Persona que diga Te está hablando Estúpideza No No es así Pero la verdad Que yo realmente No creo en esas cosas Pero ahora Lo que me pasó En estos momentos Estoy creyendo Todo lo que Cuenta la gente Porque algunos exageran Pero yo ahora Ya la verdad Que quedé Hasta el día De hoy Estoy con ese temor Y no sé Qué me está pasando Por eso Que te cuento Estas cosas Que no hay historia Una cosa real Que me pasó Bueno Gracias por escuchar Mis cosas Me pasó Buenas noches Héctor Rosem Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 2784 1073 Grabala en audio Y envíala Por whatsapp Al 11 2784 1073 Ella es otra amiga De la casa Es paranormal Es la que más sabe De series De cines De plataformas De youtube Y aparte la sigo Miré fenómenas Que se lo estaba comentando Detrás del micrófono Por recomendación De Cintia Barros Ortiz Muy bienvenida Cintia Muchas gracias Mona ¿Cómo estás? Muy bien Gracias por las recomendaciones Porque yo también Soy una oyente más Cuando venís Y me copo Para ver Vi fenómenas Sí Este caso Que es de la vida real Tomado de este padre Con tres amigas Que son disparatadas Que hay mucho misterio Viste Que te lleva ahí A chusmear Muy bien hechas Fenómenas La he recomendado En la noche Paranormal Sin Pero hoy tenemos Nuevas recomendaciones Así es Mona Porque siempre se renueva Viste el contenido En las plataformas Y también llegan Nuevas propuestas En la pantalla grande Y vamos a arrancar Con el cine ¿Te parece? Dale ¿Cómo no? Bueno Arrancamos con Buggeman Tu miedo es real Así se llama la película Es una película De terror y suspenso Dirigida por Rob Zavage Y si bien Hemos visto Varias películas Con este nombre Porque se trata Del Cuco ¿No? El Viejo de la Bolsa Esta es diferente Porque es tomada De una novela De Stephen King Ah mira vos Así que vamos a ver Acá la mirada De él De el maestro del terror Stephen King Exactamente Aunque debo aclarar Para quienes hayan leído La novela Es que los directores Y productores Se tomaron algunas licencias Claro No es tal cual el libro Exactamente Y vamos a ver aquí Que sigue la historia De dos hermanas Sadie y la pequeña Sire Quienes perdieron Recientemente a su mamá Y la están pasando Bastante mal Porque su papá Es como que está en la suya ¿No? También afectado Por este dolor Y por esta pérdida Y no tienen su apoyo Así que a su vez Están viviendo En una casa Muy solas Y este hombre Va a estar lidiando También con todo Ese fantasma ¿No? De esa mujer Que los dejó Que bueno Se nota muchísimo La ausencia de ella En la familia Y pronto Él es un terapeuta Atiende a pacientes Psicológicamente Y va a llegar Un paciente Muy misterioso A esa casa Ya es misteriosa La forma En la que llega Este hombre Porque nadie sabe Cómo lo conoció A este terapeuta Quien lo mandó Cómo aparece En la adolescena Claro Exactamente Y además Esta llegada Marca un antes Y un después En esta película Porque a partir De que él llega A esta visita También trae consigo A una visita Invisible A partir de que Él pisa ese lugar Una aterradora Entidad Sobrenatural Que empieza A acechar A la familia Se queda Entre ellos Por el resto De lo que es La película Y se va A empecinar Con las niñas De la familia Quienes van a empezar A ser molestadas Por esta presencia Y vamos a ver Apariciones En una especie De hombre Con una figura Que en realidad No es muy bien Definida Ya acorde Vaya Avanzando el metraje Se va a ir mostrando Mucho mejor Cómo es esta presencia Y bueno Estas chicas Van a tener visiones Van a vivir Aterrorizadas Sobre todo En las oscuras noches Dentro de esta casa Mona ¿Dónde la podemos ver? Sí Esto lo podemos ver En el cine En todos los cines Está en casi todos Sí, sí Exactamente Y es un film Pensado Mona Que esto también Es atractivo Porque fue pensado Inicialmente Para streaming Nada más Sin embargo Fue tan buena Las pruebas Y las repercusiones Que tuvieron Las proyecciones Que llegó al cine Claro En general Las películas Que llegan al cine Siempre son Pasan por festivales Entonces fue tan bien El recibimiento La crítica Exactamente Que decidieron llevarla A la pantalla grande Así que Es una buena oportunidad Para ver la historia De Boogelman En la pantalla grande Y esta es una historia Muy simple Que vas a poder ver Por supuesto Desde una mirada También de Stephen King Con esta propuesta De este ser Esta entidad Sobrenatural A la que todos Alguna vez En la infancia Le tuvimos miedo Y a todos Y a todos nos decían No te portes mal Porque viene el cuco Viene el viejo De la bolsa Exactamente Ese ser sobrenatural Que es una leyenda Que se lleva a los niños Que se portan mal Totalmente La segunda propuesta De esta noche Bueno La segunda Vamos a la plataforma Amazon Prime Esta es una serie Que se llama Lore Así cortito Lore Tiene que ver con Perdón que te interrumpa Ahora se utiliza Lore Para decir historia Por ejemplo No sé Te voy a contar El Lore De la sirenita O sea Lore es igual a historia No sé si tiene que ver con eso Es una nueva palabra Una nueva acepción Que hablan los niños Yo que tengo hija De nueve, diez años Te dice un dibujito El Lore De esta historia Es así Así, así, así Sí Bueno Eso me llamó la atención Un poco tiene que ver Porque está basado En realidad Es el título de un podcast Ah, mira Que tiene que ver con historias Ah, mira Con historias y relatos De terror Está tomada de ahí Exactamente Pero estas historias de terror Son de no ficción Ok Y fueron llevadas A la pantalla chica Digamos, a la televisión A través de los productores De The Walking Dead Y del Exorcismo Porque es tan genial Este podcast Que tiene, mira Te digo Un promedio mensual De cinco millones de oyentes Una locura Es una locura Y arrasa tanto Que bueno Dijeron Hay que llevarlo a la pantalla grande Y ponerle toda la mítica No de la imagen Claro Son historias Pero que la rompen Acompañadas ahora Por la imagen Porque es un furor Exactamente Pues muy pronto La noche paranormal Podría ser Exacto Mirá Podríamos tener Podríamos Ahí estar en Amazon Porque Héctor Porque Héctor está en Spotify Con el programa Y en YouTube Así que De paso Búsquenlo A un paso chicos Claro La noche para el normal Bueno En este caso Glorex Se trata de una antología Que presenta historias Aterradoras Y perturbadoras Basadas en hechos reales De personas reales Que dieron lugar A mitos y leyendas En diversas partes del mundo Y cada episodio De esta serie Examina en profundidad Mona Nuevas historias Históricas también No vamos a ver De lugares Cosas que han pasado Que han pasado De boca en boca Leyendas Todo Exactamente Y muy sombrías Y la producción En general Espectacular Porque combina Material documental Narrativa También el trasfondo Histórico Y escenas cinemáticas Es decir La parte de ficción Con actores Que representan Toda la historia Y todo esto Es la vida De personas Que vivieron cosas Realmente espeluznantes Y vamos a verlo En dos temporadas Reitero Lore está en Amazon Prime De seis capítulos Cada temporada Y entre algunas historias Vamos a verlas Muy populares La cultura pop Como los vampiros Los hombres lobos Maleficios Sesiones espiritistas Y también El relato Que es la única Que voy a contar A ver De un niño Que no tiene amigos A él le regalan Un muñeco De un aspecto Muy pero muy siniestro Y que parece Tener vida propia Según este niño Se lleva muy bien Este muñeco Es muy bueno Pero para todos Los demás Él es una maldición Ah terrible También de la vida real También de la vida real Y este es uno De los episodios Y por eso lo menciono De los más populares Y los favoritos De los fans De el podcast Lore Y de esta serie Que también Ay no es que Es atrapante Ya que me lo dijiste Aparte yo acá En la noche paranormal Junto a Héctor Somos contadores De historias Como dice Héctor En primera persona Es decir Yo agarro una hoja Y tengo acá Entendés La Llorona Que es un clásico Como decíamos Tengo a Adrián Que es docente Universitario Tengo a A ver a quién más Tengo a Román O sea son gente Como esa gente Que sigue un podcast Que la gente Lo dice siempre Héctor A la gente Le gusta escuchar Historias de la gente Exactamente Y eso carpa Muchísimo Muchísimo Acá mira Te digo Porque a veces La verdad Es más aterradora Que la ficción Ay que frase A tenerla en cuenta A tenerla en cuenta Por Amazon Prime Sí Lore por Amazon Prime Ay yo la quiero ver Bueno ¿Con qué seguimos? Vamos a seguir Con Netflix Pasamos a esta plataforma Y tenemos el film Un lugar en silencio 2 Esta película Tiene una primera Que salió en el año 2018 Con el mismo nombre Un lugar en silencio Dirigida a ambas cintas Por John Krasinski Y esta es la continuación Sí Esta es la continuación Sí Está protagonizada Por Emily Blunt Y Cillian Murphy En este caso Que se suma A este gran elenco Es mucho más grande Hay muchos actores Los más destacados Exactamente Y la historia Se desarrolla Vamos a poner en contexto Para que entiendan Un poco de qué va El que no vio la uno Claro La historia se desarrolla En un futuro distópico Post apocalíptico Donde llegan A la tierra Una serie De seres alienígenas Que son muy aterradores Y estos seres Son invidentes Este es como El gran poder Que tienen Como lo que destaca De ellos Y lo hace peligroso Porque tienen Un oído Muy agudo Esto también hace Que sea muy difícil La vida Para el humano Y que también Que van a tratar De destruir Al ser humano Y a toda la raza A partir de esto Vamos a ver En la primera Parte De la película Donde la familia Abbott La historia Se centra en ellos Madre Padre Y tres niños Que viven En una granja Al norte De New York Y descubren Ciertas debilidades En estos seres Y van a sobrevivir De cierta manera Tratando de descubrir ¿No? ¿Cuáles son Las debilidades Más profundas De estos seres Para poder seguir Con su vida Común y corriente Aunque no lo logran Y en esta segunda entrega Veremos como después Pasan un montón De cosas De todo De todo No spoileamos nada Acá Porque van a ver Que en la segunda parte Vamos a ver A los supervivientes Que no voy a decir Quienes son De esta familia Y se van a enfrentar En la parte dos Con los terrores Por supuesto Más exacerbados De estos seres Que se volvieron Mucho más poderosos Y cuando creen Haberlos conocidos Se dan cuenta Que también Hay otros peligros Que ponen en amenaza La vida del ser humano Y que van a tener Que ellos Seguir caminando En silencio Por eso se llama Un lugar en silencio Esta película Van a tener que Tratar de no ser Oídos Por estos seres Y evitando Los otros peligros Que se suman En esta parte dos Muy bien A tener en cuenta También Sin ¿Qué más trajiste? Bueno Por último Mona Tenemos Un cortometraje Como siempre Yo estoy muy copada Con los cortometrajes Y la gente También les gusta Un montón Así que En este caso Se llama Hazme un sándwich Ah bueno ¿De qué se llama? Parece divertida ¿No? El título No parece de terror Sin embargo Sin embargo Es un cortometraje Que tiene suspenso Y terror De tres minutos Y este es un terror Psicológico El corto sigue La rutinaria vida De Mercy Y su esposo Él es un hombre Mona Que se la pasa Sentado en el sillón Todo el día Es un homero Simpson Claro Algo así Pero es muy malo Da muchas órdenes Imperativas Y maltrata muchísimo A su esposa Y su mujer Hace las cosas Que él va pidiéndole Vamos a ver Un contexto de familia Bastante violento Y en este corto De tres minutos Vamos a ver Cómo él ejerce Violencia sobre ella Y pronto La historia va a dar Un vuelco escalofriante Y descabellado Te digo Porque lo que Empezaba a parecer Como algo Que familiar Muy normal Se convierte en algo Que te deja Con la boca abierta O sea Súper interesante Muy Porque además Es un retrato De un matrimonio Eso también Claro Que existe Muchos matrimonios Que pueden sufrir Violencia Y todo eso Pero también El acompañamiento Con la banda sonora Con las expresiones De los personajes Y todo eso Parece que Todo va hacia un lugar Sin embargo Después El clímax De la película Escala Pero muchísimo En tensión Y vamos a ver Cómo también Hace que el espectador Anticipe Que no anticipe Perdón El horrible final De horror psicológico Que vamos a ver En este corto Está bueno Porque no No te lo esperas No te lo esperas Exactamente Ya desde el título Hasta el desenlace En esos tres minutos Estás agarrado Donde sea Porque cuando Es esa cosa psicológica Que te da Decís ¿Para dónde va? Para acá Para allá Está bueno Porque es inesperado Exactamente Y busca ese golpe En el espectador Sí Bueno Para los que también Te quieren hacer propuestas A veces que te proponen También los propios oyentes Que escuchan O viste Que se perdieron De anotar bien el nombre Y te preguntan Sí Sí Síganla en todas las redes Por favor Sí Síganme En arroba Cintia Barros Ortiz Me escriben mensajitos privados Por Instagram Ahí yo recibo Estuve viendo algunos cortos Que me mandaron Bien Bien Con el tono De dibujito animado Pero viste En animaciones Historias de terror Hay mucho Así que lo voy a traer Para la próxima semana Perfecto Y recomienden Porque esto es una comunidad Que vamos Dándonos títulos Tirándonos una cosa a otra Y está muy bueno Porque se genera Todo un ambiente Muy paranormal En el cine Y en todo lo que es la ficción Me encanta Sí Gracias por venir Te esperamos la próxima semana Gracias Mona Muchas gracias Una historia Tras de otra Un relato Más escalofriante Que la anterior Este Es tu ritual radiofónico De todas las noches Hasta la medianoche Escuchás La noche paranormal Bueno, hola Rosy Lo estoy escuchando Bueno, a mí me pasó esto Yo soy la de los números Viste Y resulta que Ayer era el cumpleaños De mi comadre Viste Es del 59 Como Gustavo Cerati Y justo la tenía al lado Y le estaba diciendo Mónica ¿Por qué nos pasa el 59 63? Que pueden salir esos números De Gustavo Cerati Bueno Entonces estaba con mi amiga Y escuchamos que salió El 59 Y el 63 Y lo que resulta Que pasó Que yo a mi casa Viste Y prendo Apenas Prendo la radio Y quién estaba en la radio Gustavo Cerati No sé No sé qué pasa con Gustavo Cerati Bueno Ayer voy al colegio Viste De mi nieto Y le comento a una chica Lo que había pasado Digo sí Porque el 59 Es de Gustavo Cerati La fecha de nacimiento Y llevo a mi casa De nuevo Y prendo la radio ¿Qué me pasó? ¿Quién está? Gustavo Cerati Bueno Y hoy agarré en 53 El barco Gracias chicos Hola Héctor ¿Cómo te va? Soy Carlos Soy de Exaltación de la Cruz Soy ferroviario Y sí En las vías Se ven un montón de cosas Te visas luces Personas que están caminando A la noche Del ruido A las piedras Al balasto Que parece que caminan Atrás tuyo O adelante tuyo Se escuchan muchas cosas Y se ven un montón de cosas No solamente en las vías Sino que En las estaciones Las estaciones viejas También Escuchan Muchos ruidos Volpes Llantos Risas La verdad que Es bastante técnico Pero uno ya se va acostumbrando Se va acostumbrando a todo eso Porque En dar todos los días Ya No le prestas tanta atención A esas cosas Yo hace 18 años Que soy Normalviario Y de mí Estoy escuchado Muchas cosas Hola Héctor Hola mona Tengo dos historias Para contarles Voy a hacer lo más breve posible Una me pasó A la cosa de 15 o 20 días atrás Un día llegando A una casa quinta Que tienen mis viejos Le digo a mi vieja Que olor a jazmines Cuando en la quinta No tenemos ningún jazmín Bueno Pasan dos o tres días Le vuelvo a decir a mi vieja La misma casa quinta Que olor a jazmín Después Al otro día De la segunda vez De la segunda vez que me pasa Estábamos en el laburo Trabajamos en una concesionaria De máquinas agrícolas Imagínense que Hay olor a nafta Grasa y eso Y de repente Vuelvo a sentir olor a jazmines Esa misma noche Cuando llego a mi departamento Vuelvo a sentir jazmines Y tengo un llavero Colgado Donde cuelgo todas las llaves De mi departamento De mi auto Y estaba alejado Dos o tres metros Se cae un llavero Que me había regalado El hijo de un amigo Que falleció Hace poco Más de tres meses Esa es una de las historias Y la otra Que nos pasó El fin de semana Estábamos pescando Con cuatro amigos Y bueno Estábamos ahí Charlando Estábamos Habíamos ido En mi camioneta Y estaban las puertas Abiertas De la camioneta Cuando de repente Sentimos que Se cierra una de las puertas Bueno Lo primero No le dimos pelota Porque pensamos Que podría haber sido Alguna rafa de viento Pero dijimos Que raro Que se cerró una No las tres puertas Que estaban abiertas Bueno Pasa el tiempo La misma pesca Estábamos sentados Cenando ya Ya no había viento Cuando de repente La camioneta Se pone en marcha Y era rarísimo Porque la llave La tenía yo En el bolsillo De la campera Bueno Cuando me paro Para ver Qué era lo que había pasado La camioneta Empieza a hacer señal luces Y bueno Nos quedamos todos sorprendidos De lo que estaba haciendo La camioneta Digo bueno Por las dudas Cuando llego Voy a la concesionaria Porque la camioneta Está en garantía Y la revisan Y dice No Dice no No tiene ningún problema Y si es rarísimo Lo dice Así que bueno Esas son dos historias Hola ¿Cómo estás? Te estoy escuchando Desde acá De Formosa Muy lindo el programa Bueno Lo cortito Es re cortito Lo mío Un amigo Me contó Que él se venía Justamente Desde un pueblo A la ciudad Porque habían cortado Porque habían cortado la luz Y dijo Estaba tomando Y dijo Me voy ¿A qué me quedo acá? Resulta que cuando venía Por el camino En una oportunidad Bajan el volumen De la música Que él venía escuchando Él vuelve a subir Vuelve a bajar El volumen Y cuando se da cuenta Vio una señora Que estaba sentada En su asiento De acompañante Y dijo ¿En qué momento Yo la subí? ¿O será que no me di cuenta? Pero empezó a rezar A rezar Porque le agarró Un escalofrío Y en algún momento Que él pasó Esa curva Esa señora Desapreció La mujer desapreció Pero era muy escalofriante Dijo que se le pasó todo Pero bueno La había pasado Y no hace mucho tiempo Esto fue hace poco Hace meses Un gusto Grey desde Formosa Hola ¿Qué tal? Buenas noches Bueno Mi nombre es Susana Estoy escuchando la radio Como siempre Y recién habló un muchacho Y coincido con él Que dice Que no solo hay casas Que se sienten Presencias malas Sino que personas Y a mí me ha pasado Personas que vienen a mi casa Y bueno Te traen toda la mala suerte No sé si decir mala suerte Mala vibra Muy malo Es muy feo Y también es muy feo Que a veces no sabes Cómo hacer para sacarlas Es horrible eso Porque abrís la puerta De tu casa Y no sabes quién es Así que bueno Un saludo para todos Y como siempre Sigan así Chao Un beso No te puedes bajar del auto Porque quieres saber Cómo termina la historia La noche paranormal Hasta la medianoche En 101.5 La pop Esta es la historia real de Medalla satánica A menudo se habla De falsificaciones De reliquias Objetos de devoción Y sacramentales Como las versiones Falsas de rosarios Y medallas Algunas veces Se afirma Que estas imágenes Parecen tener Características Ocultistas Que no solo Tergiversan El sentido original Del objeto manipulado Sino que también Dan como normales A inofensivos Ciertos símbolos Que nada Tienen que ver Con el cristianismo Muchos creen Que hay sociedades Secretas Anticatólicas Que distribuyen Estos objetos Adulterados Para hacer daño A los que tienen Buena fe En primera persona Yo no creía En nada Pero en nada Ni en Dios Ni en el Diablo Ni en el Gauchito Gil Ni en la Virgen María La vida me había Cagado a palos Desde chico Por lo tanto Estaba seguro De que la vida Era para sufrir Y de vez en cuando Íbamos a tener Algún día feliz Toda mi familia Falleció En un accidente De tránsito En unas vacaciones En las que Por suerte O por desgracia Yo había decidido Quedarme en casa Digo por desgracia Porque a veces Pensaba que hubiera sido Mejor matarme con ellos Para no tener la culpa Que arrastré Los últimos 15 años Pero vuelvo a la historia Era diciembre de 2004 Yo recién empezaba A salir con una piba Que había conocido En la empresa De viajes Para la que laburábamos Era una flaca Catamarqueña Que se había venido A vivir a Buenos Aires Para pagarse los estudios Y de paso Juntar unos mangos Laburando como guía De turismo Hablaba perfecto inglés Estábamos en la primera etapa Del enamoramiento Cumplíamos 6 meses Y yo quise regalarle algo No sabía bien qué Y tampoco tenía mucho dinero Para destinar a ese regalo Tenía muchos gastos Y ganaba muy mal Un amigo del barrio Me había pasado el dato De que había un negocio Medio clandestino En la calle Libertad Donde venden joyas Y esas cosas Pero este local Estaba adentro De una galería Bajando una escalerita Una especie de antro De cosas ilegales Llegué Entré Bajé y me invadió El olor a saumerio Había muchos objetos Plateados y dorados Y mucha tierra también Se notaba que no pasaban Un plumero hacia tiempo Detrás de una cortina De llamadores de ángeles Se asomó un anciano pequeño Con bigotes canosos Calvo Y tuerto de un ojo Sonrió Y dejó al descubierto Sus encías blanquecinas Buenas tardes ¿Regalo para su novia? Me dijo Y obviamente pensé Dos opciones O tenía poderes De adivinación O todos los que íbamos A su local clandestino Éramos tremendos ratones Que buscábamos Regatear precio Sí Le dije ¿Qué me puede recomendar? Ella tiene 24 años Es bellísima De ascendencia europea Y cuerpo voluptuoso Tengo el regalo Que va a sellar Su amor para siempre Siempre y cuando El amor que se tiene Sea verdadero Y sacó de un pequeño cajón Una medalla dorada Del tamaño de una moneda grande Con el relieve De una cruz De seis puntas Y extraños dibujos Que parecían trompetas Es la medalla del amor Nadie puede resistirse ¿De qué material es? Le pregunté De oro Me dijo el hombre No No me va a alcanzar Tenía Dinero de ahora El equivalente A dos mil quinientos pesos Se lo dije No se haga problema Joven Esta medalla Vale lo que usted Puede pagar Así que es suya Se la envuelvo Para regalo E inmediatamente El viejo Envolvió la medalla En un papel de regalo Color verde opaco Le abrochó un moño Y me la entregó Sin mediar palabra Debo admitir Que estaba intrigado Pero sentí Que estaba haciendo negocio Que tal vez El viejo Estaba por morirse Y quería rematar todo Salí del local Y el olor a saumerio Me acompañó Un rato largo Esa noche La vi a Claudia Y después de la cena Le regalé la medalla Se emocionó Me abrazó E hicimos el amor Toda la noche Por supuesto que la aceptó Cambió la medalla De Guadalupe Que tenía Por esta que yo Le había regalado Se la colgó A la mañana siguiente Los días Fueron pasando Y Claudia Empezó a sufrir Una serie De eventualidades Inesperadas Tuvo una Acalorada discusión Con el dueño Del local Donde trabajábamos Y la terminaron echando Al llegar a su casa La noche posterior A su último día De trabajo Descubrió con dolor Que la cerradura Había sido violentada Y le habían desvalijado La casa Nuestro noviazgo Empezó a tener roces Porque Claudia Que era una piba Alegre y extrovertida Ahora era una mujer Gris Y triste Una tarde Mientras salíamos A caminar por Belgrano Arcos Y Sucre Tropezó Con una baldosa Y se fracturó El tobillo La operación Se complicó Y por una serie De malas praxis Tuvieron que amputarle La medalla se la habían sacado Sin despertarla Intenté quitarle la medalla La tomé La medalla estaba hirviendo Emanaba calor Y justo en ese instante Claudia abrió los ojos Y estaban completamente negros Se sentó en la cama Y moviendo su cabeza De un lado al otro Me miró y me dijo Ni lo intentes Si le quitas la medalla Le quitas la vida Lo dudé por un instante Pero tiré fuerte de la medalla Hasta arrancarla de la cadena Y cuando lo logré Claudia perdió el conocimiento Y cayó rendida a la cama Intenté despabilarla Pero no reaccionaba Llamé a la ambulancia Y a la policía Y para cuando llegaron Al domicilio Constataron que había muerto De un paro cardíaco Nunca me lo perdoné Sé que la medalla Funcionaba como un portal Para ofrecer vidas al diablo A los días de enterrar a Claudia Volví al local De la calle Libertad A devolver la medalla Pero adivinen qué Estaba cerrado por duelo Los vecinos De los locales linderos Me confirmaron que el viejo Había fallecido también No pasaron muchos días Volví a trabajar a la agencia Pero estaba bloqueado No sabía qué hacer Estaba partido al medio Por la culpa Hasta que se me ocurrió Una idea Reabrir el local Del viejo E increíblemente Todo fluyó Para que en cuestión De días Los dueños de la galería Me permitieran explotar El negocio En sociedad con ellos Y desde ese día Y hasta hoy Soy yo El que atiende al público El local Está igual Yo también Enciendo Saumerios Y la medalla Se va Y vuelve Una y otra vez Siempre la devuelven Siempre Y repito el mismo ritual La limpio con alcohol Vinagre y sal Y la vuelvo a vender Soy una especie De socio Del diablo Aunque sé que Como la mayoría De las sociedades Comerciales Terminan mal En algún momento El diablo Me va a estafar Mientras tanto La medalla Sigue girando Después de tener Tanta culpa en mi vida Me pasé de rosca Y ahora No siento culpa Por nada Ni por hacer daño Hay que dejar De sentir Y punto Esta historia Es real Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola Héctor Buenas noches Con respecto al tema Lo que estaba hablando Hace rato De la ¿Cómo es? Del fantasma Este Que aparece ahí En las vías Al parque Las vías del parque Para ir Bueno Ese tema Según mi pareja Dice Ya bueno Se manejan todas esas cosas Y era paranormal Esas cositas así Bueno Dice Según El alma de la persona Está ahí Durante 100 años Ahí Y repite ese proceso Que hizo Durante 100 años Todos los días Pero todos los días Así que es normal Que aparezca así Esas cosas Así que bueno Es normal Durante 100 años El alma va a estar ahí Luego después Se va a ir a otro lado Así que bueno Es normal Es normal que aparezca ahí Que aparezca seguido Hola Héctor Hola Mona ¿Cómo andan? Soy Lu González Vivo en Montemaís Con mi pareja Nos estamos haciendo Una casita Para irnos a vivir Y me pasó De ver En la casa A un padre Y un hijo Era como De la época De los inmigrantes Con boina Tiradores No sé si serán Personas que han Vivido anteriormente En ese En ese predio O no sé No sé Pero los vi Así como que pasaron Entraron Salieron de la casa Y me reasusté Y al otro día Que fuimos con mi novio Hice una purificación Con saumerios De los inciensos Y ya no No los vi más Gracias a Dios Saludos Hola Héctor Soy Jorge de San Martín Escucho siempre la radio Y te iré a contar Una de mis historias Es una cortita Un domingo Voy a los de mis viejos A tomar mates Cuando estoy saludando La puerta daba al patio Y tenían varios perros Estaban dos ahí en la puerta En lo que es dentro De la casa Cuando voy a saludar A mis viejos Así de costado Imagínate Yo estaba mirando Para el otro lado De costado veo Tipo un Para mí era la parca Veo una Como un vestido negro Flotando Todo cortado abajo Como hace en la parca Yo lo vi Directamente Me di vuelta Menos de un segundo Y en eso veo Todos los perros Empiezan a Aladrar como locos A atacar A la nada misma Se lo conté a mis viejos Si habían visto algo Y yo no Y nada Yo estoy seguro Que era la parca Gracias a Dios No pasó nada Porque todos me llaman Cuando vean la parca cerca Por el que muera alguien Así que Esa es mi historia Y muy buena la radio Estás escuchando La noche paranormal Estás en 101.5 La pop La radio no se hace responsable De lo que suceda Desde este momento Todo hasta la medianoche Pasar cosas paranormales Pasar cosas paranormales Pasar cosas paranormales Y empiezan a pasar cosas anormales Ahora Empieza el microprograma Que te deja maquinando Hasta su próxima edición Esta radio nunca me saluda a mí Sabés que me gustaría Que me saluden Gracias Héctor Buenas noches Acá Fernando de San Miguel Volviendo a trabajar Con los muchachos Muy bueno el programa Ayer Estaba escuchando Cuando se te cortó Se te apagó la compu La verdad que Me quedé sin palabras Te iba a mandar un mensaje Y me quedé sin palabras Muy bueno el programa Seguiste adelante Dale querido ¿Qué me haces? ¿Ves? Por eso te dejaron ¿Por qué no la mandás toda papu? Dale Héctor Disculpa Héctor Soy Mónica de Lavallol ¿Viste? Te quería hacer una pregunta Si le podés preguntar ¿Viste? A la doctora que está ahora Porque a mí me habían dicho Una tarotista ¿Viste? De la radio Porque yo fui a la radio Acá en Lavallol Que me tiró las cartas A la señora Y me dijo Que yo era bruja Quería que Le pregunte ¿Viste? Con la fecha de nacimiento Soy del 6 del 10 del 73 Mónica Bueno, gracias Te escucho todos los días Muy bueno el programa Y muy buenas las historias Un beso a esa señora ¿Cómo andan? Buenas noches ¿Cómo andan Héctor? ¿Qué pasa? Que todavía no empezó Noche paranormal Gente Estamos esperando acá Desde las 8 Desde las 7 y media De la noche Desde las 7 de la noche ¿Qué no se hace de noche? Desde las 7 Que estamos esperando Que empiece el programa Ay, Brian Te amo, Brian Te amo, no, Brian Ay, Héctor En estos pobres Se los llevamos también Te amo Héctor, te quiero decir Que a mi novio Te tiene ganas Y que ubicate Héctor, decíle a este Que anda el bobero cerca Que se cuide Héctor, Héctor Escuchá Me sale tu risa Héctor Rocho ¿Qué onda, Héctor? Alta butaquera sos, eh Te querés subir A todos los tazis, mami Cogote Me encanta, Héctor Produce en el aire, chabón Me encanta Seguir produciendo, chabón Héctor ¿A vos te gusta La empanada reventada? Te llevo a mi hermana, entonces Héctor Entregando llamamoscas Héctor Héctor, vos sí Te parto Y te reparto Héctor A laburar A laburar Dejá de comerte los turrones Y ponerte a laburar Si no es Charlie Siempre hay un tachero Que te llevan cosas Ponerte a laburar Mucha música Mucha música Y no laburar Ponerte a laburar, Héctor Muy bueno el programa Uy, hola, Héctor Escucha Te amo, Héctor Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te extrañamos Héctor Te extrañamos Bravo Bravo, sí Bienvenido Sea maquinando Jueves, por fin Menos mal Mañana yo no voy a estar Mañana hacen las chicas del puerto Mañana hacemos las chicas del puerto Aprovechenme entonces Te borras del día más importante, Héctor No, me gusta ser oyente Lo cedo primero Y después como los viernes hay más tránsito No, no lo cedió Yo lo eché, chico Pero yo dije que sí Porque dice perra, mamá No lo hice por ustedes Lo hice por mí Porque los viernes hay más tránsito Y tienes que salir antes Y me manda el Waze En lugar de mantener Estamos en Palermo Acá en la pop Y tengo que ir a San Justo En la semana voy por abajo Digamos, por Albert Y todo por abajo Y los viernes están flotados Me manda por la autopista Pero por las dudas Prefiero irme antes Así que las dejo a ustedes Todo bien Está bien cuidado el espacio En el capítulo anterior Que pudo haber sido el viernes anterior Que vos no estabas Nos quedó pendiente Que Maca tuvo Dos situaciones terribles Ay, a ver Una que se levantó Un pibe muy lindo O él a ella No sé cómo fue Que era recontra churro Y fue La habitación del pánico Como la película No te lo puedo creer Ay, no puedo creer No, me daba pánico Cuando me lo iba contando real O sea, digo No, sí, sí Todo lo que fue pasando Íntimamente, digamos Y otro que tenía Terrible Terrible amigo Trípode Y no pudo Y no pudo llevar a cabo el acto Hay que ponerse un tope Con un indeleble Te marcas Un tope en el pene Hasta ahí es Un amigo famoso Se pone tope ¿De verdad te lo digo? O te atás un pañuelo ¿Te atás un pañuelo ¿De verdad? ¿De verdad? ¿En serio? ¿En serio? Me dijo Si no recuerdo ahora Bueno, te tenés que marcar un límite Es hasta ahí ¿Cómo sabes vos tanto? Y lo haces mierda al otro Lo sé, lo sé Es que no había oposición No, no Debe doler de todas maneras Debe doler de todas maneras Exacto Contar un datito del pibe Éramos jóvenes Yo recién estaba En mi primer departamento Veinticuatro Veinticuatro Yo ya había tenido Relaciones con él Y no me había dolido tanto ¿Y qué pasó? Le creció La vinita con semillas Con lobo Y se ve No sé Se ve que ese día De verdad fue insostenible Yo no estaba Lo suficientemente preparada Para eso Bueno, ¿para qué era eso? Era un Matafuego Te lo juro por mi vida Más ancho que el largo Todo Era todo Era Salchichón Haciendo el gesto No, eso es un montón No me cerraba la mano O sea Es un montón De diámetro Y le dije Mirá Disculpame Pero Que vive igual No Y se tuvo que Cerrar No, se tuvo que Pasar la dieta Se levantó y se fue No la pasó también Él tampoco Yo no le dije ¿Cuántas veces Habían estado Anteriores a eso? Dos Y no La persona dotada Te tiene que avisar Antes incluso De que pase algo De un besito ¿Qué vas a decir? La tengo gigante Pero no podés decir eso ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo andás de cacerola? Para mí cuando ya empezás A darte besos Empieza a generarse La parte del franeleo Donde va a haber Es que en el primer franeleo No terminaba más Por eso Ahí te das cuenta Hasta la rodilla No, ahí te das cuenta Y ahí Era el ¿Cómo se llamaba? La cachiparra La cachiparra El dotado La persona dotada Te lo tiene que decir Sí Mirá lo que es Una frase como para Dale Como para que ya Te vayas preparando Tipela Cae ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que no te podés Ir preparando ¿Cómo haces? O sea No, hablando en serio La verdad es biológico En el momento en el que Se quedan los dos cuerpos Desnudos Que ahí ya La persona ve En la proporción Claro El primer impacto Es muy bueno Anaconda Claro, visualmente Está muy bueno Anaconda Para mí Ahí la persona La persona dotada Tiene que acariciarlo Con la criatura Con la criatura Y decir Mirá, te lo presento Y ahí en el momento No es que decir Mirá, vos Tenía otro código postal Vamos a marcar un tope Esto es real, eh Vamos a marcar un tope Hasta acá El dotado ya tiene En los bolsillos Banditas elásticas Hasta acá vamos, mano Manda la baldita Es hasta acá Tenerlo en cuenta vos Porque yo en el Y de ahí vuelta Me pierdo Es que no Se ve que no tenía Éramos chicos Entonces se ve que no tenía Tanta experiencia Y él Con todo No, claro Y te defundaba en serio Y la otra experiencia No puedo, no puedo No, le dije No, disculpame La idea está buenísima de esto Vos la tenés divina Pero no Igual no le tuviste paciencia Y él no supo Encontrarle la vuelta Él no supo Sí, sí, sí Y de verdad que nos cambiamos Y seguimos tomando algo En el balcón Y el ratito se fue Y la nutre le dieron algo No, no, no No, no No, no Una bolsa de hielo Algo No, no, no Un desastre Se echaron Ya te lo digo Un desastre Y el segundo Que dice lo de la historia De terror Fue que salí con un chabón De una aplicación de citas Y Héctor se muere Ya arrancamos malísimamente mal Tenemos una cita Acerca del Congreso Porque él trabajaba Hermoso el lugar para juntarse Pará Porque él trabajaba ahí Tenía un puesto político Quilombo Quilombo Las palomas Bueno, fuimos a esos lugares de ahí El año que del Congreso No, esas cafeterías Bueno, que son hermosas De el Congreso Del año 80 El cortado El mozo Va a decir algo re malo Dale Bueno, vamos ahí Todo bien Muy arreglado Un perfumito lindo Viste, bien Tuvimos ahí la cita Y yo en mi mejor momento Bueno, tuvimos ahí la cita Todo bien Me voy a mi casa Ya está Me invita a salir Tipo a los tres días Vamos a comer algo Venite acá por cerca de mi casa Vamos cerca de la casa Vamos a comer algo Empezamos a chapar Fluía todo bien Besaba bien Besaba bien Eso es importante Y me dice Escuchá Mi casa queda acá a dos cuadras Vamos Y dije Bueno, sí, obvio Vamos Todo por zona Congreso No, no Eso es No, no No En caballito En caballito No, caballito No, re linda No estoy poniendo etiquetas Yo no veo descriptivo Pero sí Cuando entramos a su PH Sí Era una puertita Viste la puertita del PH Entrás Pasillo largo Eterno Eterno Yo soy miedosa Mucho olor de humedad Yo soy miedosa Mo y humedad Y me dan un poco de cosas esas cosas Es miedosa pero con tal de ponerla Es miedosa menos la vulva Hasta que abrimos la puerta de la casa Y tenía que patear hojas de árboles El acumulador Adentro de la casa Bueno, tenía Pero qué miedo Tenía suciedad No Suciedad El sillón El sillón Se ve de la calle Que lo agarró de la calle Todo gris Muchos me dicen eso Que era el bulo del chabón Que no era la casa real Probablemente Obvio Pero igual tenía que tener un poquitito mejor acondicionado Olor del Che Guevara La bandera de Cuba Olor a cigarro fuerte Pero nievita Olor a pipa Olor a pipa Excelente Olor a pipa El de Che Guevara Un poquito más de amor a tu vagina En serio te lo digo Pero te dio miedo Porque la tiró contra una pared Contra una ventana Y ahí ya estaba Ya estaba entregada Yo de los nervios te juro No, no Pero bueno El ponerle Las sábanas eran verdes El acolchado naranja Viste cuando decís O sea, no hay nada Con olor Con olor a la persona Horrible La pasé horrible Y dije desde ahí Dije nunca más Y tiró Me quedé dormidita así Dura Ah, porque no se hacía el día Claro, no se hacía el día ¿Que se quedaste a dormir ahí? Claro Se quedó Me daba miedo irme ¿Entendés? No, no Me daba miedo irme Me daba miedo ir hasta el auto Se le cayó el calzón Salió un No, el teléfono ¿El teléfono? Se me cayó el teléfono Al costado de la cama Que la tenía contra la pared Y cuando lo agarro Un metro de pelusa Sale un metro de pelusa No, hermoso Hermoso No, no, no Espectacular Creo que fue mi primera experiencia Realmente ¿Y él qué edad tenía? Porque me lo imagino viejo 37, 38 Ah, no, sucio era más que viejo 37 ¿Y vos? Mucho menos Y yo tenía 30, ponene Ah, no hace tanto Antes de ayer fue esta historia Bueno Hace 5 años Igual te voy a decir algo Acá estás fallando vos Yo, fallé yo Pero no en este caso Conociendo ya todo tu historial Acá hay algo en tu brújula Que no te estás sabiendo alertar Por ahí no es Mal, mal Porque fijate que A mí me hubiera dado miedo De verdad te digo Pero al toque Que estás sentando Pero a mí me daba miedo irme No, pero al toque Que estás sentando en el pasillo Cuando ya el olor no acompaña ¿Pero qué le decís ahí? Che, perdóname Me siento mal Yo invento No, perdóname Me tengo que Bancame que me olvide algo Cualquier cosa Bancame que me olvide algo Me subo al auto y me voy Y sí Y la cambio el olor Y la dejo ahí Sí ¿Qué me importa? Yo no la conozco No, no me expongo ni a palos A eso Ay, no No tendría que haberlo hecho Una sola vez Salí con una chica mexicana Que estaba Hace muchos años No existían las aplicaciones La conocí por un chat telefónico ¿Ah, hoy? Llamabas por teléfono No ¿Vos también tenías un nombre? Sí Llamabas por teléfono Y hablabas con gente Hola, ¿cómo te va? Y te pasabas los teléfonos en privado Porque tenías casillas No develabas tus datos Y te encantó ella Cuando había buena onda Pasabas el teléfono Estaba buenísima La voz Pues no veías nada Te encantaba La voz, la manera de hablar Que esto que lo otro Me cita en la casa ¿Cuándo fui? Madre mía Vivía Todo bien igual Vivía en una especie de pensión También por plaza miserere Pero claro Era como Todo muy fuerte La vida no era miserere ¿Entendés? Cuando subo todo Vivía en una habitación Encima compartida Y vos decías ¿A qué le voy a poner? En ese momento 22 años No te importa nada Pero igual Había como una alerta ¿Qué estoy haciendo? Todas las paredes húmedas Descascaradas Un crucifijo Arriba de la cama La cama toda desvencijada Sin almohadas dormía Yo no puedo acostarme Sin almohadas Le digo Hacía ruido en la cama Con todo ¿No? ¿En una orquesta? Me quedé un rato ¿Ves? ¿En tu brújula? No, pero en ese momento Yo pude ver Estos, cualquier cosa Pero no me importa Pero yo también Pero no la pasé mal Dije Nunca más Hago esto de hablar Con alguien sin ver antes Sin hacer una evaluación De campo ¿Dónde me voy a meter? ¿Pero qué le pedís? ¿En la cita le pedís A ver, mostrame fotos de tu casa? No, a medida que fui creciendo Me cité o en hoteles O en mi casa Claro ¿Entendés? No me metí más En la casa de nadie ¿Hace cuánto que no vas A la casa de alguien? Lo hice Estoy mintiendo Lo hice en la pandemia Cuando estábamos saliendo De la pandemia Que estaba soltero Una televidente de Canal 26 Me escribe Que me estaba mirando Escuchá esto Escuchá, perdón Vos decís este tipo de cosas Y las chicas No paran de escribir En el WhatsApp paranormal Es la idea Es la idea Ah, boludo Yo les digo Pará, yo te las cancelo todas No canceles nada Yo le digo Este celular es para trabajar Escribile a Héctor Ahora yo te voy a dar Dos ítems de producción En qué caso se deriva A mi WhatsApp No, yo estoy harta Que me escriban las chicas Yo quiero que me cuenten Historias paranormales Yo les saco las historias Y este Ay, bebé Qué bien estás Empiezan Sí, me mandás un audio Por favor, te amo Me mandás un audio Claro Creen que es mi teléfono Hoy recién Hacedo a dos Te voy a grabar un genérico Hola, mi amor ¿Cómo te va? Y vos lo vas enviando En función de dos Que yo te voy a dar Una chica me escribe Héctor, te estoy mirando No sé qué Yo había dicho al aire En Canal 26 Que tenía ganas de comer Milanesa con puré Qué ganas de comer Milanesa con puré De esa casera Que hacía nuestra madre Bla, dije Una pavada Te cociné una milanesa Con puré Ahora, si querés Me dice ¿Dónde vivís? Ah, drogué De San Justo no fue tanto A esa hora de la madrugada Para la autopista Fueron 10 minutos Digo, bueno, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Me meto en el Instagram Veo a una especie de En el aire todo Mientras hablaban Mis compañeros al aire Yo revisando el Instagram Y vi que era una chica de familia Que vivía sola Que estaba separada Que tenía un hijo Que el hijo Evidentemente no iba a estar esa noche No estaba Estaba con el papá Y dije, ¿por qué no? Te mandaste a la drogué Tres de y media de la mañana Le toco el timbre Me recibió con milanesas Con puré espectacular La pasamos súper La pasamos súper en todo sentido Y bueno, fue una historia ¿Nunca más la viste? La vi un par de veces más Ah, ¿te gustó, hijo de puta? Y sí, cada año La mila y tenía lo demás Le llenó la panza Y le vació el cartucho Bueno, eso es muy grosera, querida Y además hace una milanesa Como los dioses Que si esp Secbió Y ya había Que se evitera La terminación Muy bien Ind precautions Cuatro Dí edición Abra No 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 24 00 wys Gracias por ver el video.